Buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito de Susana Rafa Tico, la super, super star. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Empezar una semana más con energía y celebrando con todos vosotros los datos de audiencias espectaculares de todo el mes de septiembre. ¡Jopeline! ¿Bailamos un poquito? No, tengo que decirlo del guión. Ah, como había dicho el otro. No he dicho nada, no me he hecho la culpa a mí. ¿Tiene un morro? No, está saludando, estamos saludando. Yo digo, cáspita, recórcholis, pero qué caramba. ¿Se acuerdan de eso? No. Y otras, luego están las blasfemias, lo de acordarse de los cielos y de los infiernos. Eso lo hace la gente, eso antes era delito, le costaba, te podía costar cárcel. Desde luego un pecado venial, sí. No, 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 era mortal, como tú dijeras. ¿Se acuerdan de la gente que blasfemaba? Se decía, tienes, eres, fumas como un carretero, pero los carreteros también eran muy blasfemos. Cuando algo le pasaba al carro o a la mula o todo esto, decían unas barbaridades. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy es el día de la libertad para blasfemar público. Ya sé que vosotros no lo hacéis nunca, lo hacéis 15 veces por día, 15. Y aquí no te digo nada. Y te lo digo todo. El rey y la reina, y te lo digo todo como Rosario. Bueno, celebramos los dos días en septiembre. Venga, bailar. Vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahora! Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Síganme, síganme! Izquierda, derecha ¡Let's run! Izquierda, derecha ¡Left, right! Izquierda, derecha ¡Left, right! Izquierda, derecha ¡Left, right! ¡Para un lino, 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 para un lino! ¡Síganme! Ay, ho Ay, ho Ya es hora de cerrar Ay, ho Ay, ho Ay, ho Ay, ho Ay, ho Nos vamos a cerrar Bueno, toca ya Tienes atención Tienes atención No habéis bailar No habéis bailado ni una vez La danza de los siete Bueno, pero esto no lo han hecho nada mal, tú Muy mal, muy mal Bueno, eh Presentamos lo que han traído ¿Sabemos lo que han traído? Presentamos, decimos de dónde vienen No lo digas, es igual No, como que yo creía que estaba siguiendo hoy el guión Y quería silbar Digo, igual hay que hacerlo de silbar No, porque lo que vamos a decir ¿De dónde puede venir esta gente? Del grupo de la barriada del Cerro del Águila, por ejemplo ¡Correcto! Cerro del Águila que hace su aportación al Banco de Alimentos Está muy bien empezar la semana recordando que hay que seguir siendo solidario 66 quilazos y hacen un total hoy lunes de 19.273 Y luego también, creo que han traído merienda rica Sí Han traído ahí un montón de dulcecillos para pasar la tarde Muy rico, luego ya contaremos qué son los chocolates Han traído un kilo de comida Por cada vez que se han equivocado en la izquierda-derecha del foro de vida Da igual ¿Qué hacéis con la izquierda y con la derecha? Madre mía Yo los estaba mirando y digo Lo estaré haciendo yo mal y ellos bien Es que ya... Pero perdí de culpa Pero qué maldad, ¿verdad? Da igual Da igual Está bien Bueno, gracias por estar aquí Lo importante es que lo paséis bien Bien, pero esta tarde, queridos amigos de la fauna Tiene que haber puesto la musiquita Tiene que haber puesto la música porque igual que hablamos del Cerro del Águila Vamos a hablar también de los buitres, Leonados ¿O no? Sí, nos vamos a ir hasta Úbrica a conocer un vecino que ya es toda una institución allí Verán porque él ha sido profesor de inglés Y en definitiva lo que es, es un amante de los animales Tanto que él durante muchos años se ha dedicado a educar y criar a perros de agua Pero ahora está inmerso en la historia de salvar a los buitres Que son mucho más importantes de lo que pensamos así a priori Hasta allí se ha ido nuestra compañera Clara Pazos para conocer a este hombre Y para ver todo lo que hace en favor de estos animales A ver, Clara Pazos, buenas tardes, cuéntanos Muy buenas, Juan Eva Ahí donde lo estáis viendo estamos a tan solo unos centímetros de este buitre El número 26 rescatado por Antonio este verano Uno de los mayores y mejores naturalistas que hay en España Antonio, muy buenas tardes Cuéntame, en primer lugar, ¿qué estás haciendo con este buitre? Estoy intentando darle algo de comer a número 26 ¿Dónde rescataste a este buitre? Este lo rescaté precisamente aquí en Ubrique Como casi todos ellos Es uno de los últimos, fueron 27 El 27 se ha escapado esta mañana Y bueno, este no estaba en muy buenas condiciones Fue en el helipuerto de Ubrique, concretamente Donde aterrizan los helicópteros del Servicio Andaluz de Salud Y bueno, estaba regular No me costó mucho trabajo cogerlo Le di de comer el primer día Se hartó de beber, tenía mucha sed Y bueno, esta mañana han comido Por eso hoy no quiere comer Tampoco intento que coma de mi mano Pero este es el 27 Mirad las alas es impresionante Aparte de muy bonito Dos metros Dos metros mide Claro, dos metros de punta a punta del ala Y esto es un buitre joven del año Hay que lo diga Antonio, ¿por qué se han caído 27 buitres? ¿Qué es lo que ha pasado este verano? Pues que por el calor Están deshidratados Tienen mucha hambre Por inanición Se caen, se pierden Y los que ve la gente del pueblo Llaman a la policía local La policía local me llama a mí Los cogemos, los traemos aquí Y después vienen agentes de medio ambiente Que los llevan al CREA Centro de recuperación de especies amenazadas Que está en el puerto de Santa María Aquí en la provincia de Cádiz Cada provincia tiene el suyo Y después, cuando ya están bien recuperados Se sueltan Como hemos hecho esta mañana En el Picacho Vino el delegado de medio ambiente Y otras autoridades Y hemos soltado Siete buitres leonados Un búho real Y también un azor Que han estado allí perfectamente Allí tienen un muladar Donde comen Y lo pasan mejor Hasta que ya se van Yendo por ahí A donde tengan que irse Porque los buitres emigran Normalmente Al sur del del Círculo de Zara Y suelen volver a algunos Cuando tienen ya cuatro años Que es más o menos La madurez sexual que tienen Para empezar a criar Dicen que suelen volver A sus sitios de nidificación Donde nacieron Pero eso no está Totalmente constatado La cuestión es que Este año Hemos intentado salvar Estos 27 aquí en nuestra zona Bueno, nos queda claro Que los ha salvado Además estarán viendo Esos vídeos De cómo los ha rescatado Que nos lo pasaste ¿Los coges con naturalidad? ¿De dónde te viene? Esa facilidad con los animales Vamos, declara Yo el primer buitre leonado Nadie me dijo Cómo lo tenía que coger Pero lo cogí Cuando tenía 15 años Y ya llovió Ya llovió, ¿no? Entonces me he hecho Una técnica especial Como veréis en los vídeos Cojo primero por la cabeza Al lado del pico Que no me pique Con la mano derecha Porque soy diestro Con la mano izquierda Le cojo las patas Y con los brazos Abarco su ala Que como ya he dicho Puede llegar a tener dos metros Entonces lo cierro Lo cojo Y voy rápidamente Hacia el coche Hacia la aula Que siempre hay un colaborador Que suele ser un policía local Que la abre Y ya la metemos Decir que están llenitos De piojuelos Unos piojuelos Grande, grande, grande Pero bueno Me quito la ropa Me tiro a la piscina Que tiene cloro Y después a la dulce Para no meter Ningún piojuelo en la casa Hablamos antes De que son buitres leonados Háblame un poquito Para que Mientras Víctor va enseñando A este buitre Cómo son estos buitres Y sobre todo Esa mala fama que tienen De que pueden hacernos daño De que pueden contagiarnos enfermedades El buitre jamás Es agresivo Nunca A mí nunca Me ha atacado un buitre ¿Qué ocurre? Que si están comiendo Que si están comiendo Y Nadie les hace Nadie les hace caso Pues a lo mejor Pues Se asustan Se van O se acercan O muestran A lo mejor con las alas abiertas Un poco de agresividad Pero nunca Nunca un buitre Jamás Jamás Te ha hecho nada De hecho tú me decías Me pongo los guantes solo Por si me pega algún picotazo Pero realmente Jamás me han hecho nada Y ya hemos visto Como los manipulas Exactamente Normalmente Un buitre lo que come Es carne muerta Incluso apestosa Tienen muy buena vista Lo ven Y se tiran Uno detrás de otro Nunca he visto En toda mi vida Un buitre Atacar A una de nuestras ovejas De nuestros animales Cuando han estado vivos Es más Muchas veces esperan Que vengan los cuervos Sacan los ojos Al caballo muerto A la vaca muerta Lo que sea Y después entran ellos Quien diga por ahí Que los buitres son agresivos Que pican a la gente Que atacan No hace nada No hace nada Mira No hace nada Y te vienen enfermedades ¿Verdad? Efectivamente Lo que comen es carne muerta Carne muerta Que tiene bacterias Que puede tener virus Y lo que hace Es limpiarnos De carroñas De porquerías O sea que son Totalmente beneficiosos Yo no conozco Ningún caso De agresión De un buitre a nadie No viene a picarme Está asustado Y a ver el pico Para asustarme Somos tres personas Aquí metidas Pero yo no me asusto Bueno y ahora mismo Hay uno Hay veces que tenemos Hasta siete o ocho Hasta que nos vienen Del CREA A recogerlos Pues los tenemos aquí Antonio y aquí En la Sierra de Cádiz Secado en buitre Te llaman a ti Que has hasta rescatado Uno dentro del cuarto de baño De un Efectivamente De una vecina La vecina se asustó Bueno iba a hacer pipí Una señora mayor Iba a hacer pipí En su cuarto de baño De buena primera ¿Se encuentra un buitre? Un buitre Casi nada Pues hace aquí el buitre Llamaron corriendo La policía local La policía local Me llamó a mí Y bueno Fuimos El hombre estaba desesperado La mujer asustada ¿Qué voy a hacer? Bueno mire usted Ha caído por el ojo patio Habrá socao arriba Y ha caído aquí abajo Claro Entonces pues Nada Se cogió Vino la policía Lo arreglamos todo La mujer automáticamente Cogió las fregones Después de limpiar la casa ¿No? Otra vez lo hemos cogido En tejado En todo tipo En cualquier sitio Los pobres con hambre y con sed Si quieren mira Ve apagando el teléfono Que estas cosas pasan La gente nos ve la tele Y llama en el momento Para decir Oye que está saliendo la tele Como si no lo supieran Así que si Están viendo alguna vez Un directo No llamen a la persona Que está saliendo Porque a lo mejor Suben el teléfono Antonio Hablábamos del naturalista Uno de los naturalistas Más importantes de España Porque además de los buitres Tú eres uno más En la naturaleza O sea manejas Todo tipo de animales Ayudas a todo Hablabas de los búhos Y también Eres el presidente De la Asociación de Perros de Agua Sí Soy el presidente De la Asociación Española Del Perro de Agua Español Una de nuestras 25 razas autóctonas Y concretamente El Perro de Agua Español Lo mismo que el Podenco andaluz El ratonero bodeguero andaluz El maneto Y algún otro Son razas autóctonas andaluzas Por las que a lo mejor Algún día hacemos un buen programa Nos encantaría participar Sobre todo En tema de animales Antonio ¿Qué sabes más ¿De buitres o de perros? Es una buena pregunta Clara No lo he pensado De perros De un montón Pero vamos De buitres ya te digo Que el primero Lo que hoy con 15 años Lo aprendí de mi familia Porque aquí siempre En la Sierra de Cádiz Ha habido muchos buitres De eso aquí se le dice Pajarraco Es que el tema Ese es un pajarraco Ese es un buitre Es un poco despectivo Pero yo quiero que a partir de ahora Se piense Que el buitre leonado El buitre nuestro De nuestra sierra Que porque buitres negros no hay Es un colaborador natural Con nosotros Que está para favorecernos Que lleva muchos años Erradicando enfermedades Un viso que está muerto Tiene una enfermedad A lo mejor contagiosa Que la pueden transmitir Por ejemplo Los jabalí Un jabalí muerto Ellos van Se lo comen Absolutamente todo Lo digieren Con sus jugos gásticos Que son súper potentes Y nos libran De ese tipo de enfermedad Incluso ahora que está de moda Lo del virus del Nilo Seguro que un bicho muerto Por el virus del Nilo Se lo come un buitre Y al buitre no le afecta Dicho sea Pues Antonio Con este mensaje Para que todo el mundo Cuide nuestra naturaleza Y a nuestros animales Juan Eva Y sobre todo Con esta imagen tan maravillosa Que seguro que os gusta Nos despedimos Y que mucha gente Tiene que aprender De la gente como Antonio De las personas como Antonio Que saben tanto de animales Y de nuestros hábitats Que tenemos que cuidar Lo he intentado En toda mi vida De profesor Darle una buena mentalidad A mis alumnos De conservacionismo Pues con este buitre Nos marchamos Juan Eva Quedaros con esta imagen Nos gusta mucho Esa imagen Claro Yo como Nos gustan mucho Los animales Único Es que estos animales Que es lo que él dice No tienen donde comer O les pones de comer Porque no hay animales Muertos en naturaleza Muy pocos Muy pocos Y tienen que descubrirlo Pero eso se queda en zarzales Se queda en sitio Que los buitres desde arriba Que han cogido una térmica No lo ven Cuando les falla la comida Con estos calores que ha hecho Claro, caen como moscas Pero que menos mal Que hay gente como Antonio Que están ahí al quite Y tiran tantos Una cantidad de imágenes Que han salido 27 27 este verano Rescatado 27 Increíble Bueno, vamos con otro tema Un poquito más dulce Juan Sí, oye ¿A quién no le gusta el chocolate? Vamos a hablar Probar y hacer muchas cositas Muchas virguerías con chocolate Porque este mes precisamente Se ha celebrado El mes de septiembre El mes que hemos batido Récord de audiencia Exactamente De los mejores septiembres De nuestra vida De los mejores septiembres Ese mismo mes Vamos a hablar de chocolate Y para ello tenemos A dos expertas Que nos van a explicar Las variedades que hay De chocolate Cuáles son los mejores Y van a hacer una maravilla Que con el chocolate Y tienen una sorpresita Que no te puedo desvelar Así que están con nosotros Nancy López Y Mar Martínez Adelante Hola Hola ¿Cómo vas? Muy bien Bienvenida A ver, yo no sé quién es Nancy Yo Ella Tú eres Nancy Y tú eres Mar ¿Podéis explicar Qué habéis traído aquí? Es como muy evidente Pero vamos a decir ya A la gente cositas Que merecen la pena destacar A ver Mira, le hemos traído La materia prima Con lo que se hace El chocolate Con las semillas del cacao Eso es el cacao Estos son las semillas del cacao Que le dicen almendras También de cacao Ya están tostadas Porque se parecen Mucho a las almendras Y esto es una vaina De cacao Que ya se secó Qué bueno Qué olor tenemos aquí Más maravilloso Joder Estos tenemos los tres tipos Ahí de chocolate Negro, blanco, leche Y bueno Después hemos traído Algunos productos nuestros Estamos empezando la temporada Con lo cual Todavía estamos recién Empezando a fabricar Empieza la temporada Vamos a decirlo ¿Por qué? Porque se acerca el frío Claro A nosotros nos condiciona Muchísimo las temperaturas Entonces es fundamental Que baje un poquito El calor Para poder empezar Totalmente Bueno Mar Tú nos vas a ir Haciendo alguna virguería ¿Qué vas a hacer? ¿Tú quieres practicar? Yo tampoco Pero empieza tú Empieza tú Y ahora vamos a ¿Qué nos vas a hacer? Pues mira Nosotros en nuestros talleres En nuestras experiencias Dentro del taller Hay una parte Que a mí la que más me gusta Es la que le enseñamos A los asistentes Pues formas Para decorar en casa Con chocolate Distintas técnicas He traído esta He traído esta Que es agua fría Y hielo Y bueno Esto lo sé hacer yo ¿Sí? Sí, hasta ahí también Llego yo A ver ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer Vamos a hacer unas figuras Ah, qué bueno Exactas Pero quedan muchísimos resultados A mí me ha llamado esto Mucho siempre Atención Yo tenía un amigo Que me enseñaba Dominaba esto Que te mueres Paquito Ah, Paquito Paquito el chocolatero Bueno, es tan sencillo Como dejar flotar el chocolate Y lo que vamos a hacer Con esta técnica Es forzar ¿Ustedes creían que esto era así? Yo no Al autobús todo el mundo Venga, ya estoy No tenéis ni idea de chocolates De verdad te lo digo Lo que hacemos es Forzar a la manteca de cacao A volverse sólida ¿Cómo se llama esto Que estás haciendo? Virguería Virguería Nosotros decimos ¿No es la mariposa? No No, eso viene más tarde Vale, vale A ver Nada, simplemente Enfriamos Enfriamos la pieza Esto es inmediato ¿Esto es con cada una de ellas? Sí ¿Os parecerá caro Luego el chocolate El chocolate a vosotros también Bueno, pues ya está Ya solidifica Y dejarlo secar Y queda súper bonito Sí ¡Oh, qué! Lo dejamos secar Espectacular Y yo sigo Sigo haciendo Piensa, ¿eh? Mira, voy a coger el El ratito Perdón Sí, sí, cógelo Cógelo Y es muy bonito Fíjate que podías haber venido El viernes también Ya ves Porque hablamos de la peineta O el jueves Vale, esto quedaría ahí Enfriando Y yo pues Sigo haciendo cosas Sí, sí, sí Porque cuanto más cosas hagan Más más Vale, venga, seguimos A Nancy le vamos a ir haciendo también Exactamente Yo sigo haciendo cositas Le vas a preguntar O le pregunto Un poco historia del chocolate El génesis del chocolate ¿Por qué el chocolate? ¿De dónde viene? Bueno, el chocolate es oriundo de América Los primeros que se sabe Que hicieron una bebida No se sabe No como la que tomamos nosotros ahora Fueron los Olmeca Estamos hablando hace 4.000 años O sea, en México En México En México Que ahora le han mandado Creo que unas tabletas Al rey de España Sí, sí, sí La nueva presidenta le ha dicho Sí, lo que quieras Bueno, la presidenta no Pero los mexicanos sí A ver, a ver Bueno, ¿y de qué depende Que un cacao sea mejor o peor? Bueno, eso es como La oliva Como la vid Primero hay tres tipos De variedades de cacao Criollo, forastero, trinitario El cacao mejor del mundo Es el criollo En la mezcla Siempre son mezclas Cuanto más criollo tiene Un cacao es mejor Lo que pasa es que Hay muy poco Hay muy poca Hay solo un 10% El cacao que hay en el mundo Es de esta variedad ¿Por qué solo un 10%? Porque es un árbol Que cuesta mucho Que crezcan y que den frutos Vale Son muy No son débiles Entonces Hay Cuesta Es mucho más fácil Cultivar el forastero O el trindario Que son las otras especias Claro Madre mía Entiendo Y una vez que ya tienes eso O sea, importante la procedencia Pero también creo que es importante Que no hayan acelerado el proceso Exactamente Respetar todo el proceso Que necesita el cacao Para convertirse en chocolate Eso es fundamental A Hernán Cortés Público Nada más llegar Le pusieron un tazón de chocolate Para... Porque es que Era una bebida energética Claro Tomaba marco y picante Al cual ella le incluía Incluso picante Que ahora se han puesto de moda Los chocolates picantes Ya ellos Era el chacolat Que claro Que como chacoal Y otras palabras mexicanas Y me ha gustado siempre El por qué se llama bonbon Que como tú bien sabes Fue una derivación De los franceses Que comerciaban con el cacao Cuando lo probaban Decían bon, bon Y de ahí se ha quedado Lo de bonbon De la prueba del cacao Pero más cosas ¿Qué está haciendo ahora? Mira lo que ha hecho ¿Qué has hecho ahí? Pues mira Mientras me estaba distraído Vamos aprendiendo con Nancy Claro A ver Importante es mojarlo Para evitar que el chocolate Se pegue a la goma Y vamos a usar Los tres chocolates Vamos a hacer Pura fantasía Un globo a los tres chocolates ¿Veis? Estamos haciendo garabatos encima Y lo vamos a A mojar bien Ahí enfriando Enfriando Porque Ya estoy viendo Cómo va a acabar el globo Claro Sí, ¿verdad? Sí, desenfriado Ahora le vamos a poner Chocolate blanco Pero Nancy Tú realmente eres arquitecta Exacto Sí Y qué pasa No se hacían casas No, sí Pero bueno Siempre me sedujo mucho Al mundo del chocolate Que a pesar de ser El dulce que más se consume En el mundo Es un gran desconocido Pues siempre se le dice Ah, el chocolate engorde El chocolate es malo Pues no El chocolate es que sabes Comer chocolate Hay que saber Y es bueno También tiene Y es muy bueno Tiene muchísimas propiedades Y que es un proceso muy bueno El aprenderlo No sabes comer chocolate Bueno, estoy aprendiendo No pasa nada Pero viniste para un mes Vine para un mes Se me ha dado un poquito 34 años Sí, es que se ha retrasado Un poquito Se le ha hecho un poquito tarde No, no hay tanto Porque te lías Te vas liando Uy, han pasado 34 años Pero eso no fue culpa Ya llamar a casa Que no voy este mes No fue culpa del chocolate Fue culpa de los sevillanos Nancy, hacéis talleres Hacemos talleres ¿Para quién van dedicados? ¿Qué es lo que enseñáis? Mira, va dedicado Todo tipo de público Adaptamos la visita La actividad, digamos A la edad de los públicos Hacemos desde guarderías Colegios, asociaciones Tercera edad Imagino a los niños Con el chocolate Grupo de turismo Bueno, se lo pasan pipas Y los grandes también Y tanto lo hacemos En nuestras instalaciones Como nos desplazamos También a hacerlos Ah, qué bueno ¿Eva, mariposa? Ah, mariposa Aquí va la mariposa Antes de hacer la mariposa Vamos, con permiso Vamos a montar Un poquito esto Oye, ¿cuál es el más saludable? Pongamos que tuvieras que decir Mira, Juan Si tienes que comer chocolate Y de verdad No puedes tomarlo En la cantidad que tú quieres El más saludable El que tú recomiendas Aparte del que tú haces Bueno, que yo hago Pero el negro Es decir, indudablemente El chocolate negro El chocolate negro Tiene muchísimas propiedades Me gusta ¿Quieres que te diga alguna? Sí, claro Es el fruto Que tiene más antioxidante En el mundo Es decir Que retrasa Retrasa el deterioro De las células Tiene más tiempo Jóvenes Qué bueno Es también bueno Para los chicos Cuando estudian Para que te despeje la cabeza Es bueno para el sistema circulatorio Pero bien Enfermedades cardiovasculares ¿Es sustitutivo del sexo? Es que Eva me ha dicho Pregúntalo tú No Pero sí es verdad Que te sube el estado anímico No, el estado anímico no La libido Ay, ya me diga Bueno, el estado anímico Te vienes arriba Claro Te vienes arriba Te vienes arriba Te vienes arriba Te crees algo, no sé Bueno A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Atención Que vamos a inaugurar El pantano No se explota Dejamos que salga el aire Poquito a poco Y sale el lobo Y que se vaya soltando Eso es Va saliendo Y así obtenemos Oye, el chocolate Tomarlo caliente Es un sacrilegio Hay que tomarlo helado Hay que tomarlo a temperatura ambiente Y qué cantidad de chocolate Al día o a la semana Recomendáis Eso también es importante Porque hay veces que hay gente Engancha el chocolate diario No sé si es bueno o no Bueno, si es chocolate negro Todos los días Uno o dos trocitos Es muy bueno Mira, mira Para pelarlo el chocolate La ha echado el chocolate Y cómo se debe tomar Yo creo que hay que tomarlo Como a uno le guste Ah, bien Como a uno le guste Claro ¿Quién coge chocolate Todos los días? ¿Quién parte un trozo de chocolate Y se lo come? ¿Todos los días? Qué bueno Qué bueno Gracias señora Hay una señora que ha aprovechado Para decirme guapo Cuando he hecho esa pregunta No viene mucho al cuento Pero lo que es importante Porque la gente muchas veces piensa Que un chocolate Porque tenga un alto porcentaje De cacao Ya es bueno No No tiene nada que ver Lo que es importante Es que sea un buen cacao Claro El criollo ese sería espectacular Que es el mejor que has dicho Sí, lo que pasa es que Es el que tengo yo Es afrodisiaco Es el que tengo yo Lo que pasa es que generalmente Son mezclas Señora, son mezclas Eva, luego no sabrás hacerlo en casa Estate atenta No Si es que Bueno, aquí Estoy atenta Pero a ver Ahora este chocolate ¿Este de qué es? De naranja No, es chocolate blanco Con colorante Colorante alimenticio Que no le da sabor ninguno Díjate que lleva colorante Por detrás Ahí ¡Y por delante! Derretimos el chocolate Y le agregamos el colorante A ver, a ver, a ver Es que de manera Es que esto está bien Porque lo ves aquí Te entretiene un rato Esto todos los días Hombre, pues fíjate Para hacer tantísima cosa Aprovechando que es el día De la blasfemia Coger la mariposa Y la chicharra Madre mía Bueno Bueno Qué maravilla Pues vamos a ver Esto ahora también La mariposa también La tienes que meter en agua Sí Y entonces vamos a usar Esta técnica nos permite Moldear el chocolate A ver Durante unos segundos Solo unos segundos Antes de congelar ¿Qué hago? No es que no hago más que estorbar Como un día cualquiera Es verdad Estás ahí Bueno, pero Mira Entonces No, no te ha dado tiempo a decirlo Le vamos a dar No te ha dado tiempo, no Con nuestras manitas Una forma Así Congelamos un poquito más Y ahora Nos va a permitir Moldear Si hiciera falta Mira, tú lo haces tan fácil Parece que es fácil Mira nuestra mariposa Qué bonita No te haces tan fácil No, sí Es práctica Es práctica Sí Vale, la vamos a dejar congelar Porque público Ah, que parece sencillo Vale, lo haces tan fácil Que parece fácil Bajáis aquí Parece fácil Claro, baja aquí cualquiera Esto y hay que ducharlo Con manguera ahí en el patio ¿La vas a poner ahí arriba? Sí Entonces Para pegar las piezas Lo que usamos es chocolate Chocolate Claro Chocolate va a ser el pegamento Así que agregamos Un poquito más de chocolate Qué ideal Y qué pena después comérselo También te digo Bueno, no creas que está tan bueno Bueno, se te quita la pena En un momentito Bueno, pero lo que Juan Oye, muy bonito, ¿eh? Ya está Anda, ya está ahí la mariposa Vale Ahora Mire, que vean esta parte aquí Sí Así está Lo quitamos el pie de aquí Esta parte Y ahora había una sorpresita Que yo decía en la presentación Hemos traído una sorpresita Una sorpresita Que Juan y medio Bueno Tate pendiente, Juan Que te va a gustar Lo que pasa es que como no teníamos tiempo Para hacerlo aquí en directo Lo traemos hecho ya Y confiamos en que te guste ¿Qué me dices? Qué bueno, por favor No me lo puedo creer Lavaíto Lavaíto Y está más rico que tú Bueno ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? Me ha gustado Lo que no entiendo es la relación con la mariposa ¿Qué quieres decirme? Yo lo dejo a tu imaginación Oye, lo primero Además la caricatura es buenísima y todo Pero si alguien quiere hacer todo eso ¿Qué tiene que hacer? Claro Si Juan y medio quiere ir allí a aprender a los talleres ¿Qué hace? Porque claro, igual él quiere hacerme a mí Pues nosotros damos talleres Talleres de chocolate Donde pues ¿Pero dónde estáis? Estamos en el polígono pivo En Bolígono de la habitación Y entonces pues es para que vengan a ver una experiencia Para aprender Degustar Y aprender Y aprender Mucho De luego que sí A mí me ha encantado lo que he aprendido Me encanta el olor que hay aquí El olorcito Le llega a la música A vosotros también le llega a la grada Y esto es una muestra Sí, sí Me imagino que esto La imaginación es el límite Totalmente La creatividad de cada uno Yo no soy mucho de chocolate A mí solo me gusta el chocolate negro Pero tengo que decir que me encanta olerlo Me encanta sobre todo trabajarlo Creo que debe ser Sí Una delicia Una delicia Relaja muchísimo Sí, sí Sirve de chocolate Una delicia de chocolate Yo sí, yo sí No sirve de terapia Ha quedado muy bien Oye, pues muy bien Y estas técnicas que enseñamos son muy fáciles Son muy fáciles Pues muy visual y muy bonito Y ahora esto Tendría que tenerlo en el frigorífico siempre En congelador El chocolate no se puede tener en la nevera Prohibido Porque sudas en la tempera Y sabe diferente Yo nunca lo meto en la nevera Incluso en el verano me mancho Pero no lo meto en la nevera Nunca Nunca No viste que aparte cuando pones una tarjeta Se queda como cristal Y aparte queda blanquecino Y pierde sabor Y se pone como terroso Y eso es porque se separa la parte grasa de la sólida ¿Y dónde conviene guardarlo? Porque yo a veces Yo me he tirado todo el verano En verano, verano, verano En el congelador Saca la tabletita Coges un poco La deja que te empiegue No en el frigorífico En el congelador Claro, es que yo me paso las tardes enteras Con la mano en la ventana Para que eso ¿Cuántas veces ha ido allí? Y dice ¿Pero qué haces ahí? Estoy yo en el balcón Con el chocolate Un aplauso para esta gente Público Bueno, público Atención Ya saben ustedes La frase tan manida Y a diez los cría Y ellos se juntan Y además nacen cerca Y próximos Y se conocen pues peor Y los rápidos que se juntaron Juan Joder Además, que es lo curioso Bueno, vienen dos artistas Que están a punto de estrenar En la Bienal de Flamenco De aquí de Sevilla Y son capaces de viajar Desde lo más flamenco A lo más jazzístico Y además están encantadísimos Con este proyecto Es que es para estar los enormes Que vienen a presentarlo Desde luego Están con nosotros El saxofonista Sergio de López Y el pianista Chico Pérez Bueno, ¿cómo estáis? Familia Ahí están el resto de componentes Bienvenidos Luego los presentaremos Pero Me ha llamado la atención Llega alguien de la Bienal Y dice ¿Por qué no juntamos A estos dos a ver? Y lo que no sabían Es que vosotros lleváis Toda la vida Que os conocéis Y el mérito está Es que se siguen hablando Que es lo que Y ahora hablamos más Que con nuestras madres Y nuestras parejas Estamos todos los días Los dos hablando Increíble Pero hay que contar Desde cuándo Y cómo os conocéis Y todo esto De chico Bueno, tú de chico Chico Pérez Sí, Chico Pérez No por la estatura Lo digo porque nos conocemos De chico Vale Pero por qué ¿Ibáis al mismo conservatorio? ¿Al mismo...? ¿O qué? Por su hermano Luis Yo conocí a su hermano Luis Y su hermano Luis Era guitarrista flamenco Y él me enseñó Lo que era el flamenco Y empezó a enseñarme Todo de cómo iba el flamenco Y empecé yo a tocar Y el chico Y yo era muy chico Yo tenía 12 años 13 años Y él tenía 5 o 6 Y yo tocaba el cajón Cuando eso Porque al piano Casi que Pero lo que están contando Está basado en hechos reales Porque nosotros tenemos Las pruebas fideninas De que es así O sea, en la bienal No tenían ni idea Pero mira ya De chico Estaban dos juntos O sea, oye Mira qué pintón Tenía los dos tan chicos Yo ahí no tocaba el piano Estaba ahí con las congas Las cositas ¿Y de la conga Subido en una caja de Coca-Cola Bueno, sigue siendo percusión No, me refiero Que cómo Que cómo has cambiado De instrumento así tan Bueno, ahí todavía No tenía, digamos La técnica, ¿no? Del piano Pero sí ya me iba empapando De ellos, ¿no? Qué bueno Se tiraba la música Aunque fuera de ese tipo de percusión Bueno, ¿qué va a salir De un pianista Un saxofonista Para la bienal Y además con la Big Bang De Sevilla? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a hacer Un proyecto que se titula Con acento XL ¿Y el con acento por qué? ¿Por qué? Para Las 13 participantes Del Conservatorio Superior de Sevilla Les vamos a transmitir El acento de cómo tocar flamenco ¿No? Porque lo que nos hace únicos Es el acento que tenemos hablando O en este caso Haciendo música, ¿no? Y con acento XL El XL es por el tema El tamaño, ¿no? Como vamos Somos 19-20 músicos en escena ¡Qué bueno! Es la formación grande, digamos Y... Me ha dado un espectaculazo Ya ves ¿Quién ha dicho que Ya no miran por encima Del hombro al flamenco? A mí me gusta mucho Esto porque antes sí lo hacían Hasta hace relativamente poco Sí Y ahora ya estamos muy orgullosos, ¿no? De defender nuestra raíz Y también Paco de Lucía Ahí nos ha hecho un cambiado Hombre, y tanto Y Manolo Sanlúcar Y Manolo Sanlúcar también Pero Paco de Lucía empezó ahí A meter los nuevos instrumentos Y a tomar conciencia de que el flamenco No es nada más que el cante El toque y el baile, ¿no? Que el flamenco es música Y es para los músicos Y que a veces no va en un pentagrama, ¿no? O sea que sí Que el pentagrama ya lo sabemos leer Eso es lo que intentamos No transmitirle a los músicos De la Big Bang A los chavales del conservatorio Que aunque sí está todo escrito Flipan Pero que intentamos sacarlo ¿No? De ahí y decir Oye, que esto es para disfrutarlo Que el acento está aquí Que aquí está él Esto es una guía Y ahora vosotros Tenéis que meter el alma En eso que os han puesto por delante Tenéis que tocarlo No solo leerlo Sino con ese acento Por eso también Vale Y esto ¿Cuándo la gente puede asistir a este acto? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo estáis nerviosos? ¿Qué va a ser de vosotros? Bueno Estamos con unas ganas ya De París, ¿no? Es como cuando tienes un niño chico Y es este viernes 4 de octubre A las 8 de la tarde En el auditorio Cartuja Eso es El antiguo pabellón Canadá Ajá Ahí vais a estar Este viernes todavía podéis recibir Al que estáis invitados, ¿eh? Los dos, por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Pero vamos a presentar Al resto de componentes Sí, por favor Se han quedado aquí Tenemos a la percusión A Javier Rabadán Al cante A Delia Membríbe Y al contrabajo A Gal, maestro Bienvenidas Bueno, pues Oye, todos bienvenidos ¿Qué nos vais a hacer? ¿Qué nos vais a hacer? ¿Cómo se llama? Vamos a hacer crucería Un tema que Bueno, es propio Pero que ya es de la banda Y es de todo Y es de Conacento XL Y que lo escucharéis con la Big Bang En el auditorio Bulerías Una bulería Qué bueno Cuando queráis Venga, vamos Gracias 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 ¿Estás embarazada Que ella sepa? Que ella sepa No, no, es que ahora público Ahora para saber el sexo del niño o la niña Lo que viene Sí Se hace, ya saben ustedes, con color rosa si es la niña Azul si es el niño Esto no sé ya si se puede decir o no se puede decir Bueno, de momento lo hacen así Yo lo estoy diciendo Pero es que era así Sí, el otro día Sí, el otro día vi ya lo máximo público Toda la familia en el cuarto de baño ¿Lo han visto? No Pues entonces Para decir a la familia cuál es el sexo Aprietan las cisternas y sale azul Ah, niños Porque le echan colorante a la cisterna Sí, pero eso era, Juan Una fiesta de descubrimiento de sexo De bajo presupuesto No Porque lo normal es con ¿Qué dice? Pero si es que ya hay una fiesta La gente se deja ahí un dineral Los cuernos Es una barbaridad Y los cuernos también Bueno, hablamos de Marina ¿Te parece? Es que los globos ¿Por qué no trae más globos? A mí me gusta esto de los globos No, tú déjate los globitos ahí Que está muy bien Para celebrar luego con Marina Bueno, vale Que le decía yo Bienvenida Ocupa sillón doble Porque Marina cumple tres años de amor Junto a Joaquín Ambos Ambos han sido invitados del programa Joaquín vino ya hace cuatro años No tuvo suerte con la lista Pero hace ya algo más de uno Llamó interesándose en Marina La cuestión Es que hoy nos tienen que contar muchas cosas ¿Qué ha pasado desde entonces? Y lo bien que están Mucho, mucho ha pasado Ahora hablamos contigo Marina, gracias por estar aquí Paqui no tiene globos Pero se coge alguno Porque no tiene pareja Se coge unos globos Pero necesita que alguien le diga Eres más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Vale, vale, vale Bueno Paqui, bienvenida Bienvenida Paqui Paqui que tiene 76 años Ahí la tiene en viuda Vive en Huelva Y que nos contará Un buen matrimonio De 52 años Él ha sido el único hombre De su vida 52 años Y desde que en vivo hace ya 6 años No has tenido pareja Ya son muchos años sola Tiene mucho apoyo familiar Pero lo que necesita ya Es otro tipo de compañía Un hombre para mitigar esa soledad que siente Suerte Paqui Gracias Ahora hablamos contigo Y es el turno de José Manuel Un hombre generoso Un hombre que observen Porque ahí Gracias a que ha venido Tenemos una cantidad maravillosa Ahí está No sé si se va a apreciar ahí Yo me voy a ir preparando ¿De verdad Juan lo vas a hacer? Sí, sí Me voy a poner ¿De verdad? Lo que me pongo cuando traes el recogido Lo que pasa es que el micro me lo voy a cargar Sí, pero no Te la voy sin... No, no, no Coge eso ahí Cógelo ahí Eso es Y ahora me vas echando magdalenas ahí Que me van cayendo De verdad Juan O sea no era solo para la baba ¿no? No, no Sigue tú presentando No, no, no Guárdatela para luego Un café con leche Marchando Además que le digo una cosa Que José Manuel no solo hace buena la magdalena Sino que le sale buenísima la paella y el rabo de toro Pues me da un poco de miedo Menos mal que no ha traído rabo Por eso te digo Vale, porque Eva Ruiz va a decirnos el santoral Pues no, ayer lo miré pero hoy no Ayer lo miré cuando no hay programa Lo miré por otra cosa, claro Lo miré por otra cosa Menos mal que Juan tiene siempre con el equipo musical y acústico Es decir, el maestro Eufrasio Una pista para esta criatura Adelante Venga, a ver Vamos a repetirlo Hay un momento que dice Sé Jerónimo Venga, vamos a... ¿Qué santo puede ser, Eva Ruiz? 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 La gran detectiva Eva Ruiz se encuentra pasando unos días con nosotros Basado en hecho real Gracias, basado en hecho real José Manuel, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien ¿De dónde vienes? De Isla Redonda Éxijas Una pedanía de Éxijas Sevilla 56 años 56 años Estado civil Sortero Hijos Ninguno Dice, lo único que me falta es una compañera ¿Llevas cuánto tiempo solo? Siete años o ocho ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos antes de separaros? Juntos dos años, más o menos No llegasteis a convivir O sea, que eso tenía pinta de haber durado No, no te llegaban a convivir Solamente ella en su casa y bueno Enchufar a llevó un momento No sabía Es que no siempre es así No es verdad Hay una persona en Alabama No es verdad Missouri En la zona de Tanzania Que no A los 33 años Público volvió a encontrarse Con una mujer que había conocido En las aceitunas De niños Bueno, de niños yo la conocía de las aceitunas Y bueno, en el campo Y a los 33 años nos fuimos a ver ¿Qué afectó a esta pareja? Su madre por la edad Y por la necesidad de los cuidados y la compañía Tú tenías que estar todos los días con tu madre Sí, yo tenía que estar, bueno, una madre, la madre Y tenía que estar con ella Y que para ti es como de la familia tu madre Sí, mi madre como de las familias Y ella decidió terminar con la relación Sí Lo pasé, dice él, bastante mal Pero hay que advertir Convivir no has convivido nunca No No Porque sí que hubo un intento Con una muchacha de tu pueblo Pero estuvisteis Ocho años No, pero había Esta que te digo yo Me parece que era menos Era como un mes o así De convivencia Ah, bueno, sí De convivencia solamente un mes Pero poco tiempo ¿Y cómo aguantaste un mes? Es lo que me pregunto yo Bueno Un mes que se pasa al hielo Enchufar a Eva, por ejemplo Dice él Por mi mala cabeza No he llegado a cuajar con nadie Puede ser cosa de los dos No tiene por qué ser tuya Bueno En tu caso sí Porque se ve que tienes mala cabeza Pero podría ser De otra Hay que decir Que ha habido una época de su vida En que sí que ha sido la culpa De tu mala cabeza Sí Sí, fue Bueno, ya era muy joven también Y Éramos niños prácticamente Con 16, 17 años teníamos Tú estabas por salir Divertíte Sí, solamente salí Y también fue la muerte Que mi padre murió También Yo tenía 15 años Y Se untó casi un poco todo Y me dio por los bebés Estaba siempre bebido Y la muchacha era muy buena Muy buena La culpa dice La he tenido yo Sí La culpa tuve yo Sí, sí Era una mujer maravillosa ¿Conocemos mucha gente Que diga la culpa La he tenido yo? Sí, no No Vamos a hacer una prueba ¿Quién de vosotros Tiene la culpa? ¿Quién? Es que me dijeron Viene una del Cerro del Águila Que tiene la culpa Pero ha venido, ¿no? Es la que se ha quedado allí, ¿no? Porque vosotros no tenéis culpa de nada ¿Que no? Ni la vais a tener Bueno, pues ya dice algo De la personalidad de este señor Que reconozca Que la culpa es suya Sí Vive solo Pero tú estás al cuidado de tu madre Lo digo porque Esa señora también tiene que saber La situación que tienes actualmente Sí, bueno, yo el día Bueno, el momento que tenga pareja Hemos hablado entre mis hermanos Y habrá que dar una solución Yo tengo que rehacer mi vida Y Exacto Porque a ver, tu madre Está perfecta Tiene 91 años Pero ¿quién se queda con ella Todas las noches? Yo Eres el único soltero Sí Por eso decías tú Yo he hablado con mis hermanos Yo creo que tus hermanos también están Entendiendo que tienes que hacer tu vida Claro que sí Es que Vamos, yo necesito Bebir la vida Y necesito una compañera Una compañera Y lo de mi madre Ya ellos lo saben Que hay que Averiguarles algo a mi madre No se quede sola Total Porque dice yo No voy a dejar a mi madre Pero claro Preparas todos los días la comida Comes con ella Duermes con ella En fin Que la compañera También tiene que entender Que A mí me ha dicho la madre Que había sido ella La que había ido a su casa Para no dejarlo solo ¿El qué? La madre La que ha ido a su casa Para no dejarlo solo Que os apostáis que es así Que está la madre cuidándolo La verdad que sí También me cuida Hombre Siempre te cuidará Hasta que Lo que falta Te va a cuidar Es mi madre Bueno La soledad Que eres un hombre joven Que hablamos Bueno la soledad Los más mayores Tienes 56 Sí ¿Cómo sientes la soledad tú? Muy más ¿Y cada día peor? Peor Sí Y ahora más Que soy pensionista Me vieron dos nides de disco Sí Ahora ¿Te han prejubilado por la espalda? ¿Por qué? Sí Por la espalda En la prótese de cadera El tribunal médico Te dio la baja en junio Dice Y estoy en mi casa Lo único que hago Es darle vueltas a la cabeza Sí Mucho Y además cada día más solo Me entra ganas Hasta de llorar Algunas veces Tienes que llorar Llora No, hombre No pasa nada Lo que ha hecho ha sido venir aquí Para poner remedio Pero puedes también llorar Si él tiene presupuesto Vámonos a publicidad Vamos a darle chocolate Que no llore Muchas gracias público Son las cinco No Las cuatro y veintiocho minutos El público que hoy nos acompaña Que está en gradas No tienen nada que hacer A esta hora Por eso está aquí sentado hoy Pasándolo bien Ahí están tan ricamente Y nosotros Inaugurando Esta semana Agradeciéndoles Este arranque de septiembre Uno de los mejores Que recordamos Muchísimas gracias Por ese seguimiento En estos momentos Que puede cambiar Que puede cambiar Si él encontrara compañera La familia lo tiene Acordado así Buscarán la manera De que ella no esté sola Y él pueda desarrollar su vida De manera autónoma Salir así Tú solo Salir a algún sitio No Juan Es que no Ni a cobrar Ni a cobrar Ni a cobrar Sí Acompañar con mi hermana Y eso Pero sí Y por mí Yo solo Que no soy capaz Ahí a ningún lado Juan No soy capaz Me he encerrado De una manera En casa Ahora si estuviera compañera Tengo un amigo Que tampoco Que no tiene ganas De ir a la feria Me lo encontré A las seis de la mañana Pero tú no decías Que no tenía ganas Que en la feria Dices Sí estoy aquí Pero sin ganas Estoy Pues tú igual Yo Me hace falta una compañera Porque entonces Sí que estaría Bueno Pues me encanta salir Que estás perdiendo La ilusión Por casi todo No te llama la atención Nada De nada Ni las romerías Nada 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 Y no era así Y luego Publico las desgracias No vienen solas Todos sus amigos Están casados Pero bueno Eso no es una desgracia Cuando una persona Como se cebe El destino con ella Todos tus amigos casados Y tú solo Bueno Antes tenía una alegría enorme No es el caso Noto que me aburro Que solo no quiero ir a ningún lado Menos mal Que tiene Este hombre Lo ven ustedes Y dirían que tiene chispa Bueno Pero es su perra Que se llama así Chispa Se llama así Esa es mi compañera Si no fuera por chispa ¿Qué? Buah Pues no sé lo que te desierte Es mi compañera De las 24 horas Claro Dice Salimos de pasear Todos los días Y está Las 24 horas del día Como Coco con Eva Vamos Que no sabe dónde acaba Coco Y dónde empieza Eva Sí Andamos Paseamos Hombre y tanto Normal Oye pero además Es un excelente cocinero ¿Eh? Si no es cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz Con la bichuela A ver ¿Qué se te da bien? A mí cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Sí A mí La paella me sale muy buena Cualquier cosa que me pongase Me sale muy bien Lo que A mí ahora no tengo ilusión En nada No tienes ni ilusión No Te metes a veces Creo que haces magdalenas Como las que has traído Por entretenerte Y repartirlas Sí Eso que hago Y aparte Yo eso Lo que necesito es Alguien Que me acompañe Y hace cosas No y que se coma lo que hace Porque es que También Están todos los vecinos A régimen Porque él venga a hacer Para entretenerse Y todos los vecinos Muchacho Búscate novia Yo no puedo comer más No que además Ha dejado de fumar Sí Ha dejado de fumar Con vecinos Pero claro Bueno pero está bien Sí He dejado Llevo tres meses de fumar Qué bien A mí me lo ha dicho antes Dice he dejado el tabaco Digo hombre enhorabuena Dice no sé dónde Lo ha dejado Que no Que lleva tres meses sin fumar Tres meses Y ahora coge a la perra Y está pagando Lo de la mitad No él coge la perra Le da la perra Y se va a andar A darle al pinrel Con la perra Sí Aparte Yo no estaba tan gorda antes Lo que es que Horacio De dejar tabaco Y engordar tela Pero habrás cambiado Habrás cambiado Y notarás por ejemplo El paladar diferente El olor Sí la verdad que sí He cambiado el paladar El olor Y todo Dicen eso Dicen fin Yo no necesito a nadie Yo tengo mi casa impecable Y se te dan bien Las tareas de la casa Todo ¿Todo? Todo Bueno menos plancha ¿Ves? ¿A poco que a donde uno Ya sabes que la plancha Es plancha Plancha como que no Pero por qué no? Si haces de todo Y me ha dado Bueno hago de todo Pero plancha Es que se ve que la plancha Eso ya leí con la plancha Sí Habría que hacer un estudio Juan Por lo fácil que es Y lo que relaja Pues Yo empiezo a dar la puerta A la mesa Y no sé si es la mesa Yo lo hago todo a la plancha A la plancha Sí No La ropa Planchar la ropa Planchar la ropa Ah la ropa No la ropa Hay que hacer un estudio A ver qué pasa Público yo le digo una cosa Lo intenté una vez Con un body que tengo de encaje Las pasé Madre mía Las pasé cara a todo el mundo Me mira la entrepierna Y dice ¿Estás quemado? ¿Qué ha pasado ahí? Porque queda muy feo Tiene justo la mancha De la quemadura En la zona de En la escotilla Que une con el espacio exterior De la nave ¿Dónde está el timón? Sí, sí Explícalo más Pues ahí Ahí tengo yo Me cargué el body Público Ahora tengo que ir Con el tanga De mi hermana A todos los lados Muy violento Muy violento No te digo nada Que el otro día Por la costumbre Fui al médico Y fui así Señora Usted se ríe Pero yo soy un desgraciado La plancha Me ha hecho infeliz Pero es que No sales Te encierras en tu casa ¿Cómo te vas A relacionar? Hay que no sé Que pasar ahí solo Y en el pueblo No hay Dices tú Que hay más gente Como tú Sí, mucho Que más de la mitad De... Hombre, tanto como más de la mitad No, pero a ver Muchos sorteros Muchos, muchos O sea, ¿se puede hablar De una epidemia? Más o menos Joder, madre mía ¿Redes sociales? No, eso no me lo creo No No te va No Esto es por internet Y eso no Yo quiero conocer La persona real Hablar con ella Cara a cara Sí ¿Ves el programa? Todos los días ¿Y ha salido alguna mujer Que te haya interesado? Sí, y he llamado Pero no han devuelto la llamada No, no ha habido suerte No Le da alegría Ver las parejas Que se forman ¿A ustedes también? Sí Va, apúntame a mí Que quede yo No, tú Hay un señor que dice Juan, apúntame a mí A ver que te vea Cuando tú puedas No, no, tú tienes que ir a Lourdes ya Aquí ya no Todavía me siento Y algo a mí Sí, sí, bueno, sí Pero Bueno Todas las veces que viene Tiene WhatsApp tu primo No, no, tiene Bueno, la familia Te apoya Sí A la hora de buscar una compañera De venir al programa Sí ¿Qué te han dicho tus hermanos? ¿Tu madre? ¿Qué te ha dicho? Mi madre tiene mucha ilusión Ella ha dicho Vete al programa Busquete a una pareja Que lo mío Lo solucionamos Que podríamos pensar Oye, pues igual tu madre Claro, está muy cómoda contigo Y me ha gustado Sí, pero Ella quiere Ella está preocupada Ella quiere que Que tengas una compañera Bueno, ¿no has venido solo? No Ha venido mi hermano conmigo Tu hermano Rafael Sí Pues vamos a preguntarle a Rafael Buenas tardes, Rafael Buenas tardes, mujer Oye, Rafael ¿A ti se te da igual de bien cocinar Como tu hermano? Regular Regular Bueno, porque en vallan No voy a quedar a mí No, no Pero que él cocine Y tú ya te lo vas comiendo ¿No, Rafael? No, bueno Ella también Pero vaya que yo también me arreglo Alguna vez me arreglo mío también Oye, Rafael ¿Qué nos puedes contar de tu hermano? De José Manuel ¿Qué te cuente? Mira, para empezar Es una persona Buenísima Buenísima No tiene nada suyo Tiene un corazón Que no cabe en el pecho Como una persona Excelente Y aún Digo Pues estás diciendo mucho De hecho Decías que los hermanos Habéis hablado Sí, sí Porque está mucho con tu madre Y eso es muy importante A la hora de tener una pareja después Hombre, claro No, si se encuentra su pareja Pues ya tendremos Tendremos que darnos arreglos Para que mi madre Por la noche esté sola Porque ya hace falta una persona Con ella por la noche Pues sí Sería fantástico Que encontrar una compañera Que fuera como Hombre Por Siquiera como es Como él Hombre Hombre Que fuera una gran persona ¿Te refieres a que sea buena persona? Ahí está Que Que no tenga tampoco Vicio Tampoco como Es que no tiene vicio ninguno Y entonces Una gran persona Que lo sepa llevar también Y que lo sepa traer Ahí está Una cosa y otra Bueno, pues vamos a ver Si hay suerte Gracias Rafael Por estar con él Esperemos que Que encuentre una mujer Que esté Apañada Apañada Y que se coma todo lo que cocina Madre mía Ahí está Bueno Bueno, gracias Rafael Os voy a decir dos preguntas Os voy a dar dos preguntitas Se hay un programa maravilloso El trabajo que se hay Es maravilloso Y eso se merece un aplauso Muchas gracias Rafael Muchas gracias Bueno, José Manuel Enlaces En Puente Genil Señor Tercero de cuatro Has vivido siempre En Isla Redonda Vamos a decirlo ¿A qué se ha dedicado Tu padre y tu madre? Al campo Toda la vida en el campo Hablas de padres buenos Y cariñosos Muy buenos Otra gente no dice lo mismo Ahí estamos viendo imágenes Madre mía Es tu hermana, ¿no? Mi hermana pequeña Parece un muñeco Totalmente Total Mi hermana pequeña Qué maravilla Sí, sí Y fíjense público Que todavía entonces Cuando este hombre era un niño Todavía se hacían Ropajes Con el papel pintado De la entrada de la casa No Esos cuadros se llevaban mucho Eso se llevaba mucho Sí, sí Por eso Y hay gente con secuelas Claro Bueno, vamos a ver Infancia buena Buena Muy buena Juegos En la calle Travesuras En fin Todo El padre le decía No se te ocurra Ir al río a bañarte ¿Tú qué hacías? Yo En el momento Cuando me puedo escapar Se va a ir al río nadando Pero tu padre Te ha llegado a castigar Bueno, muchas veces Sí, sí, sí Muchísimas Incluso dice Me ha pegado alguna guantada Y a mí lo que pasaba Inmediatamente Que pasaba el dolor De la guantada Otro vez Público El agua y los niños Los remolinos Las corrientes Mala mezcla Y el padre lo tenías Agobiado Agobiadito La escuela ¿Qué pasó con la escuela? La escuela Que era muy estudiante La escuela tenía yo Como digamos Como entretenimiento Mira, ahí hemos visto Una foto De cuando vivías En una cueva Tiene buen pelo Pero bueno Que lo ha mantenido Es que tenía mucho Para perder Es que fíjate Que Bueno Público Con 15 años Sufre la pérdida De su padre Y su vida Cambió por completo Porque queda esa viuda Joven Al cargo de todos Y hay que arrimar El hombro Este hombre Que tenía 17 años Cuando conoce A su primer amor ¿Cómo la conociste? Ayer En un pueblo Cercano de allí De Isla Redonda En Herrera Una muchacha estupenda Una muchacha estupenda Con la que tú tenías Pero bueno Es que eras muy joven Y tú dices Que lo que pasó Fue culpa tuya ¿Por qué? Sí, pues mala cabeza Íbamos a Más que todo Íbamos con los amigos A ella La dejamos siempre Para el lado Nunca estuve con ella Estuve 8 años Con ella Como si Me invitó un año El padre A una Navidad Esto me ha parecido tremendo Te invita el padre Por Navidad A su casa ¿Y qué pasó? Y llegué Mareado, mareado Mareado Harto de beber Y no pude ni cenar Con ellos La muchacha Lo pasó Es súper Vamos que era súper buena Que no es que Por mí misma la cabeza La muchacha Vamos que Me dejó Único Es un trago Que invites a tu novio A la cena de Navidad Y llegue Mareado Perdido Y monte el número Vaya que sí Ella ya se cansó Se cansó Y mucho aguantó Único No hizo la mili Por ser hijo de viuda Pero sí que se fue ¿A dónde, maestro? ¿Cómo se llama? Será maravilloso Viajarás a Mallorca A ver, Eva ¿Dónde fue? Porque tú eres la detective De aquí A Jerónimo A Jerónimo Lo sabía ¿Empiezas en la isla Haciendo qué? En Mallorca En Mallorca Me ha dejado pasmado Lo del horario Dile de qué hora A qué hora trabajabas Yo empezaba a trabajar A las 12 de la noche Hasta las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Tenía que ir a hacer autostop Y irme al pueblo Donde estaba A un kilómetro Donde yo vivía ¿En el Arenal? Más o menos En el Arenal, claro Donde estaba Penélope Más o menos Y tenía que ser Tanto para acá Que para allá Porque público Él era de esos puestos Él trabajaba En esos puestos Que se ponía comida Para la gente Que entraba Y salía de bailar De la licoteca Hamburguesas Perritos calientes Salchichas De todo Madre mía Pero solo estuvo 3 meses Más tarde Trabajó también en Valencia Me fui a Valencia Sí Tuve un año Y luego Empezó a trabajar en la hostelería En las temporadas estas Que duran unos 9 meses Sí Ahí empecé a trabajar allá Me asenté la cabeza Y Dejas la bebida Sí Porque empiezas a tener más mundo Y eres capaz de hablar Ya se te pasa la timidez Y dejas la bebida Radical Tienes Llevabas 10 años solo Tienes ya 35 Conoces a otra mujer ¿Cómo la conoces? Bueno Solo duró un mes Me has dicho Pero que tuviste bastante ilusión con ella Que te volviste luego a Mallorca Para trabajar y todo aquello Y se acabó Aquella Bueno Estuve un mes Porque aquella muchacha Le sentó malamente Que estaba fuera Y bueno Y nada más Que quería que me quedara en casa Bueno Y se frató radicalmente Estuve solamente un mes Hemos hablado de un amor Que No sé si llegó a amor Pero una atracción que hubo Cuando erais jóvenes Entre una muchacha y tú Que os volvéis a reencontrar Pasados 33 años Sí Esa fue Bueno Estaba yo trabajando en la setuna Ella hasta era pequeña Se llevaba 10 años conmigo Más pequeña que yo Y Y a los 33 años Nos la reencontramos otro vez Trabajando en el campo Lo que ella me conoció a mí Lo que yo no la reconocía a ella Madre mía Y tuvimos dos años Empezaste Dice Empezamos a hablar Y en una semana Enamorado Completamente enamorado Total Empezamos una relación ¿Por qué dices Que tú crees Que fue demasiado rápido? Demasiado rápido Demasiado pronto La relación con esa mujer Porque dice Os veíais todos los días Y hablaste ya de convivir Ah bueno Sí Porque Bueno Es que nos enamoramos enseguida Esos 33 años Que pasamos Sin vernos Fue un momento Rápido Que nos enamoramos Enseguida Y además que Pero no llegasteis a convivir No 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 Ella tenía una niña ¿Qué tal? Bien 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 Dices que congeniasteis muy bien Muy bien Sí Bueno Estuvisteis dos años De relación más o menos Sí Con el tiempo La cosa cambió ¿Por qué? ¿Es lo que hablábamos De lo de tu madre? Sí Porque Bueno A ella no le gustaba Bueno Porque ya digo No le gustaba Que me quedara por las noches Con mi madre Ella me decía Que tenía más hermanos Y tal Pero el soltero era yo Y ahí se fará toda la cosa Un buen día te dijo Hemos terminado Dice este hombre Lo pasé muy mal Sí Lo pasé fatal Porque tú estabas De verdad enamorado de ella Sí La verdad que sí Muy mal Pero público Hay que elegir Entre la persona Que tú quieres Que sea tu pareja Y tu madre Y tú elegiste Cuidar de tu madre Acompañar a tu madre Desde que sucedió aquello No ha vuelto a haber pareja Ni siquiera Intento más o menos serio Nada Nada Qué va No ha habido nadie Que te llame la atención No Aparte yo ya no me salí Me encerré en casa Y hasta hoy Teniendo una pareja Sería el más feliz Del mundo entero Vaya que sí Vale Pero vamos a dar un poco Pistas de cómo te gustaría Que fuera esta mujer Por ejemplo ¿De qué edad? De 56 para abajo Que no fuera más yo que yo Vale ¿De dónde te gustaría que fuera? Por allí cerca Tú eres de digamos La zona de Écija Sí Sí Por allí cerca Cañada Rosal Sí La Campana Sí Por ahora Estepa Puente Genés Sí ¿Qué tienes? ¿Qué tienes ahí? Ahí hay ya unas cuantas de cientos Hay un montón De pueblo al lado Si nada más que con Écija Vamos Écija ya está bien Y prefiere por favor Una mujer acostumbrada A vivir en pueblo Que en ciudad Que no fume Y que no beba Porque este hombre Lleva tres meses sin fumar Y no es fácil No es fácil No Lo estoy pasando mal Pero bien ¿Qué relación estable? Una relación formal Ojalá que esa mujer Además de haber nacido En un pueblo O que sepa vivir en un pueblo Le gustara El campo Y los animales Sí Pues esa llamada Es para José Manuel Vamos a saludar Hola Buenas tardes Buenas tardes Juan Nombre por favor Mariluz Mariluz Pues Mariluz Te dejo al habla Con José Manuel Hola buenas tardes Mariluz Hola buenas tardes Juan Manuel Gracias a ti Por estar ahí ¿En qué estado de Sevilla? Soltera Vale ¿Cuántos años tienes? 55 Estupendo Muy bien Muy bien ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Cama Sevilla Un pueblecito de Sevilla Ah vale Vale Muy bien Desde Cama Se ve Isla Redonda Hay un hueco entre los árboles Y se ve perfectamente ¿Hijos? Ninguno Ah es soltera Uy como nos ha gustado esto A Cerro del Águila ¿Cómo os ha gustado? O sea vosotros queréis Que sea soltera Y sin hijas ¿No? Sin hijos Sí Él está Hace tres meses Que lucha por dejar el tabaco Lo está consiguiendo ¿Tú fumas o bebes? Ni fumo ni bebo A vos Muy bien Muy bien Él ¿Tú querías una relación Para toda la vida? Sí, sí, sí O por lo menos hasta la Semana Santa Hasta la Semana Santa por lo menos Claro Pues claro Es también lo que yo Es como toda la vida De aquí a Semana Santa Me gustaría encontrar también Sí, sí A que busca relación estable Claro Vale Pues tú Si le quieres preguntar algo más Y si no Ella ha contestado A lo habitual Ya está Zanjo Vale Ya la llamaré Pues él Él te llama Mariluz Venga Suerte mujer Un beso Buenas tardes Gracias por llamar Gracias Adiós Bueno Pues con tu permiso José Manuel ¿Ves como no era tan difícil? No Pero Vamos a saludar a Paqui Paqui, buenas tardes Buenas tardes ¿Vienes de dónde vienes? De Huerba, capital ¿Qué edad? 76 76 ¿Llevas viuda? Va para 7 años 5 hijos 10 nietos 5 bisnietos La soledad es una Ella lo vive así Una enfermedad Una enfermedad Muy mala Y las noches Muy largas Muy largas Pues ahora que viene el invierno Me va a venir de perla Te vas a enterar Público Lo pienso muchas veces En el Ártico Seis meses de noche Seis meses de día Público ¿Cómo? ¿Eh? Si te parece larga Una noche de 7 horas Seis meses Público Madre mía ¿Quedamos esta noche? Hay tiempo Son seis meses Los que tienes Para ir Qué barbaridad A mí es que me gusta La feria de día Seis meses De feria de día Bueno Has sido una mujer Afortunada En tu matrimonio ¿Por qué dices eso? Porque Yo me casé muy enamorada Y mi marido igual Y nos queríamos Muchísimo ¿Y cómo ha sido Tu matrimonio? Muy bueno Le he querido mucho Él a mí también Él a mí también Volvemos a ver siempre Has dejado de fumar Hace tres meses Su marido Cuando veas la cantidad De dolencias Que soportó Atribuibles al tabaco Tremendo Tenía de todo Tenía de todo Tenía Tuvo un infarto Con 56 Le llegó el azúcar Tensión alta Cardiopatías Pulmón Le quitaron Tres tumores Malignos De la vejiga Público Sí señor La próstata Madre mía Muchos años cuidando También un tumor En la próstata Tuvo Después de casi 60 años ¿Cómo es Irte a tu casa sola? Bueno Lo he pasado fatal Ya estoy un poquito Más hecha A lo que me pasó Pero Lo he pasado fatal Dices Casi me voy detrás de él Casi me voy detrás de él No salía No quería salir No hacía de comer En fin Me dejó fatal Bueno 52 años de cazagua Pero tienes que seguir Haciendo tu vida Lo comprendes Ahí va Claro hijo Y desde luego La soledad Y la noche Paqui No son las mejores compañías No hija ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo estás llevando tú? Lo he llevado muy malamente Muy malamente Pero ya estoy más tranquila Más concienciada En lo que me pasó En lo que le pasó a él Y ya estoy más hecha Hasta sola Tengo cinco hijos Mis hijos tienen Su vida Y también Como me pasó a mí Mi niña Mi nieta Que está aquí En el público Ella me va a acompañar Muchas veces Viene muchas veces A comer Con su pareja Pero vamos Ya estoy más concienciada En que tengo Que estar sola Pero ya Y tú también Eres una mujer Dices casera Que no eres de esas personas Que están todo el día Deseando irse al baile Pero bueno Que al final Y que no es del cerro del águila No sé ni bailar Porque yo no voy nunca No he ido nunca a discotecas Y a mí me gusta mi casa mucho He criado cinco hijos Y mi nieta también Seis Y estoy acostumbrada a estar en mi casa Y a mí los deberes que hay que hacer Cuando se tienen hijos Y todas las cosas Entonces Esa manía no la he perdido Mi casa me gusta mucho Es lo que te iba a decir Porque tu casa Te tiene muy entretenida Y la familia también Pero claro No lo bastante Exactamente Que limpia Sobre limpio Limpio sobre limpio Por la tarde Cuando ya están los días Ya que han pasado Me voy a tomar café Con una hija mía O me voy a ver a mi A mi bisnieta Que tengo cinco Qué bueno Y me voy a verla Y tengo una que me tiene loca Que es la más chiquitita Que es la más chiquitita Que me Nada más que me ve Nada más que me ve Eva Y también tienes una hermana Que también se ha quedado viuda Y cuando no Pues por la tarde Cuando termina el programa Exactamente Voy con mi hermana A tomar un cafelito O nos vamos a dar una huertecita A ver escaparate O sea que me entretengo también Ya yo estoy saliendo más Que sí Pero bueno Que en definitiva Estoy sola Cierra la puerta Y te quedas sola Eso Yo por la noche Sola llave Y hasta el otro día Si me pongo mala O estoy buena O estoy como estoy Estoy sola Y eso es muy doloroso Yo creo Y yo me encuentro todavía muy joven Para tener una ilusión en la vida Ya a mi marido Yo no lo voy a olvidar la vida Y aparte que tus hijos Ya tienen sus vidas Tú tienes ya derecho A hacer tu vida Exactamente Y los tienes bastante cerca Sí, los tengo muy cerquitas Tengo a mi Manoli Que vive en la avenida Andalucía Tengo La única que tienes fuera Es la tercera La tercera está fuera Es la que está en Pero tú coges tu coche Sí, yo cojo mi coche Y voy a verlo A ver a los niños Y vamos que me entretengo Pero público Que todo el mundo tiene su vida Tiene sus casas Tiene sus hijos Tiene su trabajo Lo que pasa siempre ¿Quién está sola? Ella Bueno, cierra todas las noches La puerta Y dice Me da miedo Porque me quedo por dentro Y me quedo sola Prueba a cerrar desde fuera Y te quedas con la gente Son soluciones Público Yo estoy aportando lo que puedo Pero eso no No creo que sí Parece que no Atención público Porque pretendientes Sí te han salido Ah, sí ¿Qué te pasa con los pretendientes? Que no Que yo aquí Aquí me gusta a mí más Porque aporta una confianza Que no me lo da El que está por la calle ¿Pero no te fías de esos hombres? No ¿De ninguno? De los hombres Tiene que fiarte mucho Pero vamos Vale Pero ella dice Tú sabes cómo está la vida Si no tengo referencias De ese hombre Exactamente ¿Y quién te va a dar las referencias? Como no vayas a la comisaría No En el momento de que ya Lo O sea Aquí es que aquí Aquí se coge confianza Juan Yo confío en ustedes Vale Pero también has dicho Yo No me he puesto la mano Nada más que mi marido encima Nada más Y no me voy a entregar A cualquiera Ahí exactamente Tienes tú ¿Cuántos? 76 Enchufar a Eva Porque voy a decir ¿Qué? Que dice que está hecho una chiquilla Ojo Que ella se arregla y se pinta Y que tiene mucha vida por delante Ya pero El que viene a conquistarla A lo mejor tú te entregas Y él sale corriendo ¿Sabes lo que te digo? Puede ser Puede ser Que no estés preocupada con eso Ah no No Porque muchas veces No es una prioridad Claro que no Vale Porque generes un poquito de confianza Con esas personas que se acercan Porque a lo mejor Pero Juan Aquí hay más confianza No Que a ti te gusta más aquí Me ha quedado claro Aquí se sabe que Y que le gusta Que no es igual Un trabajo extraordinario Que quieras que no Pues bueno Te vas a orientar Con lo que las compañeras te digan Y dice bueno Que si no Que hacemos esas personas Que estamos solas Pues claro que sí A mí me ha encantado lo que dice Echarte un hombre aquí Es garantía ¿Esta? Eso Exactamente Pero tú sé prudente Por si acaso También te digo Sí 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 Yo soy prudente Eva Eso Yo no soy de las que me tiro al toro No 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 Has estado a punto de venir Sí Y luego te has echado para atrás ¿Por qué? Porque no estaba todavía preparada Juan Todavía estaba yo muy mal ¿Seguro? Sí Y aparte Tenía dos hijos Que todavía están esos hijos O sea que no se han puesto mejor Porque yo me llevo atrás Sino que todavía se siguen ellos con la suya Que no quieren que venga Que no quería que viniera Y yo le dije Digo mira yo cumplí con mi obligación Yo he criado a ustedes He criado a una nieta Tu padre no está allá Y en mi cuerpecito mando yo Qué suerte tienen algunas Yo no mando ni en mi cuerpo mando yo Ahora ha dicho que digan lo que digan Yo tengo que buscarme solución a mi problema Que es el de la soledad Pero hay alguien que seguro que quiere intervenir Que no sé quién es Hola buenas tardes Anda Buenas tardes Juan ¿Con quién hablo? Soy la hija de Paqui Soy Manuela Ah Manuela Ah mi hija la mayor Bueno Bienvenida Gracias hijo Que yo he entrado porque quería hablar Juan Quería decir que mi madre es una persona extraordinaria Es una persona que ella siempre Nos ha llevado para adelante como Dios manda Y sinceramente yo creo que ya ha llegado el turno De que ella también sea un poquito más feliz Porque ella lleva ya seis años sin mi padre Mi padre fue una gran persona Pero sí que es cierto de que ella hoy día está sola Y yo es lo que he hablado con ella Mamá yo te entiendo hija Porque la soledad es muy triste Y tú ahora mismo no puedes contar con nosotros Porque nosotros Juan Tenemos nuestros trabajos Nuestras obligaciones Nuestros hijos que tienen ya hijos Bueno pero por ejemplo Tú la llamas Tú la llamas todas las tardes Si te interesa Cómo le ha ido el día Cómo se encuentra Sí, sí, sí Le pregunto Esas cosas son Créeme Importantísimas Hombre claro Di que sí Mamá vente a comer Nosotros solemos hablar varias veces Porque la verdad yo la llamo de noche Mamá buenas noches Y ella Tírame un besito En fin Y porque yo Juan Sé muy mal que mi madre Se encuentra muy sola Y ella es muy capaz Y ella no quiere irse a vivir con nadie Porque es lo que ella dice Que ella todavía está muy entera Y que ella quiere llevar su vida Como ella Ella es muy independiente Juan De siempre ha sido así Sí, sí Te entiendo perfectamente Se encuentra con ganas Y está Como tú has dicho entera No como a mí Que me faltan trozos ya Y que Manoli Un beso Gracias Buenas tardes Muchísimas gracias Juan Bueno Bueno Tu hija no ha podido estar Pero la que sí Te ha acompañado esta tarde Es tu nieta Que se llama como yo Eva Ay las nietas La tocaya Hola buenas tardes Eva Buena A ver ¿Qué nos puedes contar de tu abuela? ¿Cómo es? Pues ella Ya estamos viendo un poquito De su personalidad Pero ¿Cómo es? Ella es una persona muy alegre Siempre está de cachondeo Le gusta mucho cantar Y bueno A ver si conseguimos De alguien que me la tenga Un poco entretenida Que está un poco aburrida Uno entretenedor Sí, le hace falta Bueno Dice que le hace falta compañía Porque si no Un hombre que sea bueno Alegre como ella Porque ella es una mujer Que se ve activa ¿No? Sí Aparte ella coge su coche Y bueno Sale, entra Pasa que le hace falta A un compañero en la Totalmente Por mucho que queráis Estar con ella Eva Como decía ahora mismo También su hija No podéis estar siempre con ella Lógicamente No Yo también trabajo Tengo mi negocio Y yo cuando Puedo ir a lo mejor Tres veces a la semana Come con ella Pues la veo Y demás Pero no puedo ir Tampoco todo lo que me gustaría Y mi familia por todas Es lo mismo Igual Ojalá que encuentre compañero Gracias por acompañar a la abuela Eva Gracias Ella es peluquera Ah muy bien Nacida en Huelva Claro Eres la cuarta Dile al público De cuántos hermanos Pues éramos Mi madre tuvo 11 hijos Pero Bueno 11 hijos Pero tuvo también Tres Arborto y cosas Fueron 11 Pero tres murieron Tres murieron Madre mía Uno murió pequeñito Recién nacido Porque mi madre Se cayó de boca Estando ya gorda gorda Y Y nació con un tumo En las piernas torzajos Y murió 11 días 11 días duros Y este que está Al laito mío Que yo soy la niña Que tengo el chalequito azul Azul no hay nada Azul Este Este murió con 15 años Mi niño Público Estoy viendo las caras Qué caras Tan vivas Tan despiertas Qué guapos Todos Qué mirada Mi padre Mi madre Mi hermana La mayor que yo Yo A continuación Y mi hermano Detrás mía Y la que está Al lado De De mi tía Es mi hermana La mayor La Loli En fin Que digáis Vosotros Lo hemos pasado mal ¿A qué se dedicaban Tus padres? Mira Juan Mi padre Era gruista primera Cuando vino de la guerra Lo metieron en el puerto Y ahí Mira Es mi padre Y mi madre Cuando se casaron Qué raro es Ver una foto De la época Público Con sobrepeso Verdad que sí Hombre y tanto Qué raro es Pero cuando se casaron De negro ella Cuando se casaron Fíjate Mi madre Y esos suelos Esos suelos Nos han acompañado Toda la vida Ese azulejo Qué bueno salió Esa losa Buenísimo Bueno pues Público Ella con 11 Aunque le sobrevivieron 8 Pues no me digas más A qué se ha dedicado tu madre Mi madre Pues claro Ama de casa La comida buena Tipo jamón Tipo pavo Se veía De año en año Eso Juan No Mi padre todos los años Para Navidad Llevaba un pavo Y lo emborrazábamos Entre todos los hermanos Lo emborrazábamos Y después mi padre Lo mataba Y no lo comíamos Por la noche Pero vamos Pero emborrazabais al pavo El pavo Al pavo A mi padre no Al pavo Vale vale Le digo yo que sé Público Yo ya me lo creo todo Hay gente que aquí Se confiesa Y dice Ha estado toda la vida En un muro Que tenemos allí en la puerta Ay qué pena Cuántas veces ha confesado Aquí la gente sus crímenes Bueno pues A ver Porque tú dices Que has tenido una infancia Estupenda Yo he tenido una infancia Muy bonita ¿Aprendiste a nadar? En la marisma Público La marisma Tenía agua Vamos Cuando venía la marea grande Nos íbamos al caño grande Y ahí aprendí a nadar Ahora te rascas la barriga Ahora me rasco la barriga Pero que se nada muy bien Bueno Antes era feliz Con muy poco Mira Juan Ahí míralas Míralas que flamencas Madre mía Además fíjate Con un laúd Yo la pequeña La masita Con las castañuelas Con las castañuelas ¿No? Las castañuelas ¿Colegio? Colegio estuve En el santoaje En el de las monjas Pero cuando hicieron El colegio de la cinta Me quitaron de allí Que cogía muy lejos Y nos fuimos a la cinta Mis hermanas Tú el colegio no El colegio muy poco Juan Yo me fui a trabajar muy joven ¿Cuál fue tu primer trabajo? Una casa para limpiar Y para llevar la casa para adelante Y a los niños Que tenía cuatro iguales Cuatro Chiqueninos Pero público De las veces que aquí nos cuentan Que la gente se fue joven a trabajar Y lo hizo por ayudar en casa Por aportar Mi madre no nos cogía nada Juan Eso te iba a decir Que eres Creo que la primera que dice Mi madre o mi padre No me tocaban el dinero Nada, era para nosotros vestirnos Y para nosotros Que éramos ya muchachitas Para hacer vuestros cruceros Lo que fuera No, qué va, qué va Eso no, Juan Mira, yo empecé a juntar Dineritos, Juan En el techo de la casa de mi madre Yo cogía la escalera Me subía Y abajo de la cana Metía el dinerito Cuando Y mi comadre me fue Me vio por el patio Y le dijo a mi madre Oye Ignacia La niña que la veo yo Subir mucho en el techo Levanta una cana Y se baja de la escalera Dice mi madre Por a mismito Voy a ver Yo estaba en el colegio Y cuando vine del colegio Me encontré un puchero hecho Pero un puchero Mi padre se reía Mi madre se reía La Carmela se reía Que es la que se exhibó Y yo decía a esta gente Qué graciosa están hoy Cuando se fueron Cogí la escalera Y me fue a hacer eso otra vez Y allí no había ni una peceta Se habían llevado todo Qué tiempo público Que todos los ahorros Daban para un puchero ¿Cuánto tenía guardado Que te dio para un puchero gordo? Bueno Yo Eva No los dos días Tienen en casa Porque había más hermanos chicos Y todo Y querían ir a comprar chucherías Y yo pues ¿A dónde mejor? Sí, sí Público cobraba Y lo que más le gustaba Era invertir en cantar coplas De gente como Maricé Así ¡No más! Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. La loba, vaya a la fama, no canarse, que más da. Pero a ver quién me lo llama, con la cara levanta. En el trabajo le daban la merienda, le daban un huevo y un duro. Y ese duro iba... A casa del señor ese que daba el piano, que era... ¿A cantar a piano con un hombre? Y yo pues me iba a cantar piano por el duro. Llegaba a mi casa ya sin el duro, pero vamos, yo bailaba y todo allí. Fuiste a un programa y quedaste a la segunda. Y fui a Lluvia de Estrella, que me cogieron la segunda que de. Y de ahí me llevaron a varios pueblos a cantar. Yo me jartaba, digo, sumbo cuando tenía hambre. Que cuando salía al escenario parece que me habían pintado todos los morros. Y dice que esto se fue con la vida de su hermano de 15 años, el que fue adicción de Ciencias de Tráfico. Se le fue la voz, dejé de cantar. Se me fue la voz. Ya después empezaron a fallecer personas de mi familia, de mi abuela, mi madre, mi padre. Ya yo la bola perdí toda, Juan. Pero en la calle hacían allí como una feria y aquello te gustaba. Y te gustaba ir a la Plaza de Toros a ver cine. Ah, sí. Con las vecinas y las amigas y los amigos nos íbamos todos juntos. Paseo por la Plaza de las Monjas, donde todo el mundo iba a ver y a que le vieran. Pero luego, público, fíjense las costumbres. Y claro, no habla de una merluza, no habla de un solomillo. Habla de un sitio al que iban y ellas, a un señor que tenía un puestecito, le compraban una lechuga. Vamos. La enjuagaba nada más, se echaba a azuzar y estaba riquísima, Juan. Una lechuga. La lechuga del puerto del pelado. Ya, 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 pero que no había oído yo nunca salir, a ver si el domingo quedamos y nos comemos una lechuga. Nada, nada. Juan, nos íbamos al parque Moré, pues hacíamos un columpio allí grande y nos hartábamos de lechugos, igual que los... Enchufar a Eva, enchufar a Eva, que es muy lechugina también. Claro, por eso estábamos tan delgados, porque no queríamos... Claro, ibais arrancándole hojas, ¿no? Eso, con este aceitito que echaba, porque ahora las lechugas están secas, no tienen ni aceite. Pero antes tenía un gusto las lechugas, que no me vea, de buena. Pues yo no las he probado así. Público, ¿hace alguien la lechuga a la plancha? No, a la plancha no, Juan. Pues ha puesto de moda y está muy rica la plancha. Sí. ¿Y la lechuga con miel, público, la han probado? No. ¿Con miel y mostaza? No. ¿Esta gente se puede ir al autobús? Sí, se puede ir. Bueno. Un hombre que ponía este puesto, veía cómo llegaban todas las criaturas, se le iban a comer lechugas, en fin, dice, más ricas que el jamón. Pero de repente un vecino empieza a esperarte a la salida del trabajo, que tú le conocías... De toda la vida. ¿De qué le conocías? De allí, del barrio. Vale, vale, vale. Eran cuatro hermanos. No tenía buena prensa, ¿por qué? Pues había tenido tres novias ya. Esa gente que ha tenido tres relaciones... Ya no lo explico, vamos. Y dejó a la última y empezó a seguirte. Tus padres qué alegría le dio, ¿no? Uy, mi padre salía detrás mía y me seguía por todos lados. Y no me dejaba que él hablara. Tú ibas a corte y a máquina y yo te esperaba en la puerta. Yo iba a corte y a bordar a máquina. Cuando salía de trabajar me iba al corte y del corte me iba a bordar a máquina. Y tú te ibas por otra calle para no coincidir. Cuando él estaba en la calle, yo me iba en vez de la calle abajo, la calle arriba y salía por la otra calle. Pero público, un baile inició la relación. Bueno, pues un día va al baile, se pone a bailar con un muchacho y el otro miraba enfrente con una cara de mala leche y se acercó y le dijo, ¿tú no bailas? Más. O sea, tú no bailas más cuando estás muchacha. Y entonces le dijo el muchacho y dice, bueno, ¿y eso? Dice, porque esta va a ser mi novia. Y yo como no lo sabía, pues el muchacho... Esas cosas conviene hablarlas, porque a lo mejor... Claro. A lo mejor eres... No bien, no lo sabes. Este muchacho que no ha venido más a sacarme a mí a bailar y él no sabía bailar... Pero luego volvió el muchacho a querer bailar y le pidió permiso a él. Vamos, entonces vino el muchacho y le pidió permiso a él. Y él se lo dio. Y él le dijo, dice, no, 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 ya te he dicho que no baila más. Y no baile más, Juan. Pero bailaste con él. Bailé con mi marido. Que no te quedó ni una uña. Bailé con mi marido y me dejó los pies que tenía por todos los pisotones. ¿No bailaba bien? ¿Qué va? Si se había llevado toda la vida vendiendo rosco y patata frita. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque no iba a baile ni nada el pobrecito. Vale, vale. Bueno, vamos a ver, público, hay que aclarar, tu padre no es que se opusiera a él, es que tú tenías 14 años. Yo tenía 14 años. Bueno. Y entonces, él tenía 18. Dice, tenía más tiros dados, ese hombre, que el baúl de la piquer. El baúl de la piquer realmente vale para todo. Tú puedes decir, tengo más fiebre que el baúl de la piquer, por ejemplo. Y nadie protesta, se acepta. Muy bien. El caso es que a tu madre pensaba que a ti no te convenía para nada. Nada. No lo aceptaban. Y tú le decías, yo voy a ser, que lo tiene con 14 años, tú le decías a tu madre, la que se va a casar con él soy yo. Y que no lo dejaba. Que me había pegado un flechazo, me había enamorado de verdad. Y tu padre, tu padre tuvo una guasa porque te hizo jurar por su hijo fallecido, por tu hermano, que tú no te juntarías con él. Que lo dejaría. Bueno, pues más le gustaba a ella, peor se comportaba a ella porque ella quería estar con él. Cuanto más se lo prohibieron, porque era guapo, era un caballero, muy trabajador. A ver, ibais todas las amigas, hablo del primer beso, paseando por la carretera. Y en la casita primero, ¿a qué pasó? Pues nada, me echó para el ladito y me dio un besito que me quede con la mía en los labios. ¿Por qué? Pues porque no dio un beso, ¿no? ¿No te enteraste? Fue un pico. Ah, un pico de nada. Y me dejó, dice, yo quería más. Y yo, dije para mí, como me dé otro beso, así lo dejo. ¿Y por qué no diste tú el beso? ¿Por qué no te fuiste tú a él? No, porque, Juan, ya me dio corte. Y a lo mejor a él también. Pues cuando lo intento ya, ya fue el beso más agraciado y entonces pues ya me quedé más contenta, pero anda que el beso que me dio. Público, ¿los primeros besos son buenos? Hay que reconocer que son mejores que los últimos. ¿Cómo lo sabe? Bueno, se fue a la mili. Público, los padres no quieren que mantenga la relación. ¿Dónde puede escribir este hombre? ¿Dónde te mandaba las cartas? Me mandaba las cartas con un amigo de, a la casa del amigo de, pero se enteró tu madre. ¿Se enteró mi madre? Porque la comadre, la del dinero, se lo chivó. La comadre, la comadre se chivó. La comadre vivía para ti. ¿Esto qué es? Esto es una foto. Ah, mira, en la mili. Él y Rosa de España. Él y yo. Ahí están, ¿verdad? A ver, atención a esta parte. ¿Quién fue a hablar con él? ¿Tu madre? Como yo me enteré de que tú... Ah, fue a decirle que le cogía las... Tu madre fue a regañar al que cogía las cartas. Exactamente. Y entonces ya no cogió más cartas. Dice, me voy a buscar un lío. Y ya nadie quería coger tus cartas. Y entonces le dije, yo digo, tú no escriba más. Y ya está. Y así se quedó. Y cuando él venía había una chivata. Ay, mi tía. Atención. Su tía le decía, ha venido ya... El chulo. La palabra mágica. Me la he buscado. El chulo. Chulo. Persona de las clases populares de ciertos barrios de Madrid. ¿Era tu novio de Madrid? No, que era de huelva. Vale, ya no nos vale ese chulo. Bravucón, chuleta. Se aplica aquel que por sus modales, manera de hablar, etcétera, es chulesco. ¿Era así él? Así, así. Tampoco. Así, así. Atrevido o exento de miedo o servilismo. Ha estado muy chulo con el jefe. Tampoco era ese chulo. Tampoco. Daros cuenta que ya van quedando pocos chulos. Insolente, no te pongas chulo. Eso se ha dicho toda la vida. Tampoco era tu novio. ¿Era un hombre normalito? Presumido o ufano. Iba muy chulo del brazo de una chica muy guapa. Ahí podía ser ese chulo. Ahí podía. Ese chulo podía ser. Hombre que trafica con mujeres públicas. No, ese no era tu... Te has comprado unos zapatos muy chulos, como diciendo, muy bonitos, muy adecuados. Tampoco, tu novio no era un zapato. Fíjense, público, de todas las acepciones, prácticamente ninguna le vale a chulo y sin embargo lo hemos usado toda la vida en ese sentido. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Un chulo? Así muy... ¿No os da vergüenza? Si no la conocéis, ¿cómo va a dar vergüenza? Vale, pues es que para que tú supieras que tu novio no era un chulo por mucho que dijera tu tía. Era muy bueno, pobrecito. Bueno, pues cuatro años de novios. ¿Cuántas veces se intentó en cuatro años, cuenta el público, que fuerais pareja formal? ¿Fue a hablar la primera vez que le dijo tu padre? La primera vez que pidió la entrada le dijo mi padre que no. ¿Y la segunda? Que no. ¿Y la tercera? Que no. ¿Y cuando vino de la mili? Cuando vino de la mili fue a pedir la entrada otra vez y dice, mira, mira, a mí me deja tranquilo. Que si te lo da la Ignacia entra para adentro, si no te lo da, ya sabe, no entra. Cuatro intentos. Vamos. Esto es como el salto con Pértiga. Bueno, pues ella le dijo, me da igual que le dejéis entrar porque yo lo voy a seguir viendo. Va a ser mi pareja, va a ser mi novio. Pero público llegó la mayoría de las, ante eso no puedes hacer nada y sonaron. Buen día, la boda fue bonita. Fue bonita. No se celebró en sitio de... No, porque se celebraban las casas. Eso, se celebró en casa mi hermana que tenía una casa grandísima y un patio muy grande. Mira, ahí estamos viendo fotos de la boda. Viaje de novios. Mira que bien estoy ahí. Viaje de novios. Juan, fuimos a Sevilla y a Cádiz. Y público, fueron a San Fernando y me parece un gesto muy bonito. A ver a la mami. Fuieron a ver a la mami. Ustedes se preguntarán, ¿quién era la mami? La mami era una mujer mayor que había en el cuartel o en las cercanías del cuartel. Que se dedicaba a cuando se le partía algo se la cocía. Botón. O el botón o lavarle una camisa porque a lo mejor aquel día estaba con ropa. Vale, pero eso puede sonar a que esa persona ganaba un dinero con esas cosas. No, no. No, lo hacía por ayudar a los soldados pero es que los soldados se podían poner malos y esta mujer cuidaba de los soldados. Sí, cuidaba, cuidaba de los soldados. Se portaba divinamente con ellos. Y tu novio te llevó a conocerla. Sí, y fuimos a conocerla. A mí me llevó a conocer a ella. a mí me ha recordado y lo voy a contar porque en estos tiempos que corren ustedes saben estamos todo el día liados con Marruecos, etcétera, etcétera, el rey de Marruecos, el anterior, el padre Hassan. Bueno, Hassan, el padre del actual rey, era un hombre, ya no lo juzgo como, pero era muy inteligente. Demostrar en numerosas ocasiones que no voy a entrar en detalles. Pero dijo que la mujer que cuidara de sus hijos tenía que ser española. Y le preguntaron entre otras cosas que por qué. porque yo quiero que ellos sepan, igual que sabrán francés, por ser marroquíes y árabe, quiero que sepan español. Efectivamente, supieron español, ella los crió y los crió como ella hubiese criado a los suyos. Tenía autonomía total, ella los castigaba, ella les hacía comer si no querían comer y el padre nunca intervino. Bueno, con el paso de los años esta mujer se jubiló, se vino a España, se puso muy enferma. Público, sepan ustedes que la Casa Real Alagüita mandó un avión a Barajas, en aquel entonces Barajas, al Adolfo Suárez y vino el rey actual con todas las hermanas, con todos los familiares y fueron a verla al hospital, la cuidaron durante un tiempo, estuvo atendida hasta que murió y ese detalle me pareció, ellos la llevaban en el corazón porque fue con quien se habían criado. Exactamente. Y me pareció, ¿verdad? Que es un gesto que no te esperas de la gente que luego ves por aquí haciendo según qué cosas, ¿no? Bueno, pues acabó formando esta mujer una familia numerosa, el padre no la dejaba entrar pero lo he hecho cuando la dejó entrar, ya cogió carrerilla. Al principio hubo problemas. Sí, al principio hubo problemillas porque él era camarero y ya sabes lo que pasa con los camareros. Bueno, no todos, pero a él le dio por beber. Que sale por la noche y no se acuerda de volver. Bueno, tú le diste un ultimátum, él reaccionó y ya dejó la bebida. Pero esta mujer que presume de su matrimonio dice la salud se le fue muy pronto a este hombre porque primero en su momento bebió y luego fumar. fumaba muchísimo. Fumaba muchísimo. Tanto que ya nos ha enumerado antes llegaba a tener cinco y seis dolencias simultáneas, todas a la vez, en la vida metida en hospitales, nunca se separó de él, pero lo perdió hace seis años, no ha estado preparada porque la hemos llamado y no se encontraba con ánimo, le ha pesado la opinión de según qué personas, ahora ya ha decidido dejar de estar sola, le pese a quién, le pese, con un hombre que debería ser cariñoso, por favor, respetuoso, desde luego, tabaco, nada, nada, que no beba, no beba tampoco, que ella es una mujer casera pero salir también, hombre, ¿de qué edad? Mi edad, Juan, unos añitos más, unos añitos menos, mi edad, un hombre generoso, de buen corazón, una persona noble, ella valora sobre todo que sea una buena persona, exactamente, pues vamos a saludarle, hola, buenas tardes, buenas tardes, nombre por favor, Antonio, Antonio, bienvenido, hombre, te dejo hablando con Paqui, adelante Paqui, hola, buenas tardes, buenas tardes Paqui, yo soy de Huelva, ¿eres de Huelva? sí, tengo 76 años como tú, anda, qué bien, y estoy solo también, y me ha gustado, y por eso, por eso he llamado, me he interesado por ti, que no fume, ¿no? pregúntale si fuma o si bebe, ¿fuma yo? que no, que ni fumo ni bebo, hace ya por lo menos 40 años que deje el tabaco, o sea que, no fuma ni bebe, ni me acuerdo de siquiera, ya me da con la cuando vea a otra persona fumar, es todo lo contrario, eres un hombre, ¿estás bien? ¿eh? ¿vive? Antonio, ¿estás bien de salud, eres un hombre activo? sí, sí, soy de salud bien, y soy activo, claro, sí, me gusta el baile, ya, a ver si, me enseña ya un poquito más, si ella sabe, y bailamos, también, si ella quiere, sí, hombre, si os arregláis, porque no va a querer ir al baile, claro que sí, ¿hijos tienes? Hijo, tengo dos niños, ¿estado civil? Estado civil, viudo, viudo, ¿qué edad tienes, Juan? Pregúntale, la edad ha dicho la misma que tú te has dicho al principio, tienes 66, ah, vale, 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 pues Antonio, que la señora te llama, vale, vale, te deseamos suerte a ti y a ella, lógicamente, muchas gracias, un saludo, gracias por llamar, Muy bien, ¿cómo va ese público? Oye, que no, bueno, público, atención, porque el 30 de septiembre es un día señalado para nuestra siguiente invitada, la van a ver ustedes, buenas tardes Marina, ¿qué celebramos hoy? ¿a qué se debe esa decoración que te domina? La zona trasera, que hace tres años que conocí a Joaquín, gracias al programa, gracias al programa, y te has venido a celebrarlo aquí, hombre, claro, ya, hoy justamente, hoy justamente, ¿qué hace los tres años? Pues esto hay que celebrarlo a lo grande, ¿no maestro? por la noche, por la noche, por cierto, bueno, bienvenida, buenas tardes, buenas tardes, Que también tu compañero es conocido del programa. Vaya, vino un año antes que yo. Exactamente. También estuvo aquí y dice, tú no lo viste. No, yo no. Fue él el que te llamó a ti cuando viniste al programa. Sí, sí, me llamó a él. Bueno, ¿cómo han sido esos tres años? Estos últimos tres años. Fabuloso. ¿Sí? ¿Merece la pena? Vale la pena. Como menos a mí, me ha valido la pena. ¿Ha cambiado tu vida? Pues sí. Pues sí, porque primero estaba muy encerrada y ahora no paro. ¿Cómo que no para? Que lo mismo cogeis la caravana. Que no paro de salir para afuera, para adentro, para viajar. Cogéis la caravana de Joaquín. Y tiramos, y si no, con el coche. Hace unos días hemos estado público hasta en un sitio, uno de los mejores sitios a los que se puede ir del planeta. Cabo de Gata, Almería. Vaya. Sí, sí. ¿Cómo te lo has pasado? Bomba. Muy bien, muy bien. Y muy tranquilo, y el paisaje y todo. Muy bonito. Hemos estado en la fiesta esa de las velas, en Vera. Muy bonito, muy bonito. Bueno. Hay que decir que tu vida ha cambiado mucho, tú lo has dicho. Antes estabas encerrada y estabas triste. Pero antes de conocer a Joaquín, llevabas 10 años sola. ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué estuviste así? Por eso, porque tenía miedo. Primero no me apetecía. Primero no me apetecía venir. Y después tenía miedo. Después llamaba a uno al programa. Llamaba a los... Primero por la red, ahí no me gustaba. Llamaba a los de aquí. No me interesaban porque querían que me fuera donde estaban ellos. Y digo, pues entonces voy yo y ahora pongo yo las leyes. Pongo yo que se venga donde estoy yo. Bueno. ¿Te costó trabajo venir al programa, Marina? Sí, me costó. ¿Por qué? ¿Por la vergüenza? Por la vergüenza y por todas esas cosas, sí. De verdad que sí. Echando la vista atrás, y esto es una cuestión personal mía. ¿Al final te has dado cuenta de que el qué dirán y la vergüenza... Casi una tontería. Casi una tontería no había venido antes. Lo digo porque ahora cuando en casa te estén escuchando y estén viendo que tu historia ha cambiado tanto... Sí, verdad, sí. ¿Verdad? ¿Dejáis pasar tantos años? Qué tontería, de verdad. Que da rabia. Una tontería de las más grandes, sí. Dice, pero bueno, al final, como ella misma decía, empecé a llamar a hombres, no le cuadraba a ninguno. Dice, pues voy yo y pongo mis condiciones yo. Pongo mis condiciones. Y te llevas tu lista, que era importante. Y me llevé mi lista y ya me ha traído cuatro. ¿Te lo pasaste bien cuando viniste al programa? Muy bien, muy bien. Bueno, pues se lo pasó bien, Juan. Bueno, vino, estuvo, vamos a recordarlo. ¿Qué te pasa con la soledad, Marina? Pues que es muy triste. Es muy triste, hijo, que yo no estoy sola sola, no estoy. Porque tengo a mi hijo enfrente, tengo... Y me voy con las amigas, pero luego prácticamente ya... Te metes en la casa y ya estás sola. A ver. Que hay algún sitio y no tienes... Dentro de lo que cabe, está tu hijo enfrente en el bar, algunas tardes el nieto, pero ¿y cuándo se cierra la puerta? Ahí está la Marina sola. Ahí. Todos los días son iguales prácticamente, Marina. Por eso dices que tu vida es muy monótona y aburrida. Sí, de verdad, sí. Pero tú antes de la pandemia tenías una vida muy activa. Muy movida, muy movida, sí. ¿Qué hacías antes, Marina? Pues yo por la mañana me iba a la piscina, que si ordenador, que si a la gimnasia, todo. Baile, todo, a todo. Yo el día estaba completo, completo. Luego llegaba el fin de semana, pues me iba al baile también, me iba por la mañana con la amiga, luego por la noche al baile, eso era otro fin de semana. ¿Lo has intentado por tu cuenta? Sí. ¿Cómo? Por internet, por lo único que es eso, pero luego... ¿Qué pasa con internet? ¿Es cierto que hay alguna persona que a lo mejor no se ajusta a la verdad? Pues claro. ¿En internet? ¿Cómo te quedas, Maripili? Pero bueno, es que a mí... No me pinchéis que no me sale sangre. En internet miente la gente. Eso es una mentira, todo. Bueno, pues pasamos la tarde con ella, te llevaste una lista. ¿Conociste a algún hombre antes de dar con Joaquín? Sí, conocí a él desde el directo y otros dos señores más, pero no lo vi a yo como yo. No congeniaba, no era lo que tú estabas buscando. No era la marcha que yo tenía, no era. No eran lo mismo de activos. No eran igual. Y al resto creo que los llamaste para darle las gracias, un poco más. Y al resto sí estuve llamando a mucha gente para darle las gracias, sí. Vale, pero es que Joaquín Público iba en la segunda lista, la que se envía a casa. Y no hizo más que llegar la lista y la llamó. ¿Ya en la primera llamada tú notas algo distinto? Sí. ¿Cómo es posible eso? Pues sí, porque sea así, yo qué sé. Vivía en Jaén, tú vivías en Andújar, lo llama con toda la ilusión y dice ¿dónde estás? ¿Y te dice? En Galicia. Que no está muy cerca, ya sabéis. Tiene una casa allí y estaba allí en Galicia y claro, me llamó desde allí. ¿Le gustó? Porque dice, era una persona más o menos como yo, un trabajador, una persona que también cuidó de su mujer enferma. Había tenido lo mismo que yo, sí. Había tenido la misma historia. A los dos os gustaba viajar. Mucho. Pero tenía un sistema, algo. ¿Cómo era eso? Sí, vamos a explicarlo. Porque, a ver, Marina, tú vas llamando a los señores y si te gustaban esos señores tú le hacías una marca al ladito. Sí. Si te gustaban, ¿qué ponías? Una rayita. Una rayita. Una rayita. Y si no te gustaban... Una cruz. ¿Y a Joaquín qué le pusiste? A Joaquín le puse... Está lejos, pero me gusta. O sea, ni cruz, ni raya. Nada. Porque me gustó toda la conversación, me gustó la historia, me gustó todo. Te gustó todo. Bueno, está bien. Estaba de viaje en Galicia cuando le llamaste. Sí. Porque él te había llamado desde allí. ¿Estuviste mucho tiempo hablando en la distancia tú, Marina, o no? Una semanilla. Una semana estuvimos. ¿Hablabais mucho? Pues sí, dos o tres veces todos los días. No era muy larga la conversación porque no es mucho de hablar por teléfono, pero sí, dos o tres veces al día, sí. Oye, pues dos o tres veces al día está muy bien. Sí, pero si te engancha una del Cerro de la Aguila estás todo el día ahí al teléfono. Pero ¿qué pasa? Que él se volvía de Galicia. Y dices que vino directamente a verte desde Galicia. Sí. O sea, desde Galicia. se desvía del viaje para venir desde Andúja. Sí. Público, un desvío tan grande de que son muchas horas, ¿eh? Eso es amor o no. Cuando talpa el amor Navegas ciegas es quien lleva el vivo Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que mandó Para los dos Cuando talpa el amor Un día como hoy 30 de septiembre de hace tres años Joaquín se desvió madrugando a tope y atención todas aquellas personas que pretendan a otra tomen nota de lo que hay que hacer Atendan Se presentó todo el mundo lleva flores lleva bombones lleva perfume ¿Pero qué llevó tu pretendiente? Una cajita de ostras y unos chuletones ¡Venga! ¡Esos son los pretendientes! ¡Bueno! Yo cambio las ostras por las gandas pero... No, no, hombre Pero tú dices te quiero y dejas caer un chuletón de dos kilos Vale Y dices ¡Ostras! Porque también las trae Trae Ahí tú dijiste Este hombre me conviene Claro Claro Bueno, cuando lo viste en persona porque tú lo habías visto en foto Cuando lo viste en persona Ya no me gustó mucho porque no era mi estilo porque era bajito era gordito y yo lo quería harto y delgado y no y no tenía ni mucho Y os vais a un bar del pueblo ¿Él hablaba? ¿Qué va? Al poquillo una vez de vez en cuando una palabrilla y ya está Era más bien callado O sea, vamos a decir que hasta ahora no pinta bien Si no llega a venir con los chuletones está despachado Está en la calle ya ¿Sigue sin hablar o ahora ya se ha animado? No, sí habla más de la cuenta alguna vez ¿Lo han oído? Que ahora dice que habla más de la cuenta algunas veces La vida misma La vida misma Bueno Pero público ella dijo esto es lo que yo buscaba Sí Una buena persona ¿Y no fue un flechazo? No Si vamos a decir como algunas que ¡Uy! Flechazo no Pero mientras cantamos Pero la siguiente vez vino con un pavo relleno y dijo esto hay que fomentarlo Poco a poco me voy a ir enamorándome Claro, voy a ir enamorándome que me estoy de proteínas hasta arriba ¿Esto? No, no pero es que sabes que pasa que a los cinco días a ver le hiciste una propuesta a Joaquín que tú misma te sorprendiste ¿Cómo es posible? A ver ¿Qué pasó? Marina Nada que me bajé del coche y le dije ¿Te quieres que de esta noche te quede? A ver ¿Cuántos? Esto es más grande todavía ¿Cuántos años llevabas tú durmiendo sola? Pues 20 años de verdad unas veces 10 años porque estaba enfermo mi marido y otros 10 años porque estaba sola ¿Viuda? Pues fíjate ¿Cómo dormiste esa noche? Pues no se duerme No se duerme Vuelta para acá y vuelta para allá y ya está Sí, era raro porque no tenías todavía intimidad y dices Estábamos nerviosos Es que es enorme Es enorme Pero tú querías que se quedara Sí O sea que Más tarde Ya Pues ya está Al día siguiente A ver qué dice el Cerro de la Aguila ¿Estáis de acuerdo? Pues claro Vosotros con tal de comeros los chuletones lo que sea Aunque tenga que quedarse el payo allí en la Pues no pegaron un ojo tú de los nervios lo normal Pero eso fue en cinco días A los diez le estabas presentando a tu familia ¿Qué tal fueron las presentaciones? Pues no sabía nada pero teníamos un cumpleaños de una sobrina allí en el bar de mi hijo y ya le dije yo digo mira ahora va a venir una persona aquí a verme y ya todo yo no me voy yo no me voy y como ha venido ya a la noche sí pues toda la familia allí y la amistad y todo ¿Qué sentiría Joaquín cuando llegó y vio a toda la bandada de luz? No lo sé me hago un sacerdotismo y me lo pregunto Sí, háselo venga va Y le voy a dar las felicidades por esos tres años ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Yo muy bien Felicidades Gracias ¿Cómo estás? De contento y de bien ¿Cómo te ha cambiado la vida con Marina? Mucho 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 Fíjate que nosotros te conocimos hace ya cuatro años cuatro años Llevabas viudo nueve años ¿Y qué pasó ese tiempo con la soledad? ¿Cómo lo llevabas? Bueno, mal se llevó mal y desorientado también estuve un tiempo luego ya conocí a una pareja y no funcionó luego conocí a otra y tampoco funcionó y entonces ya Estabas ahí tu mujer misma te decía cuando estés solo vete al programa Sí, sí me animaba Y al final es lo que hiciste Lo que hice Menos mal Más no lo dudé yo dije en septiembre voy y en septiembre vine Viniste No tuviste suerte con la lista pero un año después estaba viendo el programa porque haces muy bien y veía el programa y viste a Marina ¿Qué te gustó de Marina? Pues la forma de ser y que coincidíamos en muchísimas cosas incluso en los tipos de vida que habíamos llevado Exactamente Estamos muy cerca también de casa que eso también porque yo los viernes suelo ir a cuidar de mis nietos viernes y sábado y luego ya el domingo sí estoy más allí y ella también cuida de sus nietos y digo mira pues Compaginamos casi todo perfecto Sí, sí, perfectamente A los pocos días te invito a Marina a dormir a casa ¿Tú te lo esperabas? No ¿Dormiste? Bueno, no También estaba nervioso Claro También estaba nervioso Cortado Cortado Diez días después Marina te sorprendió nuevamente porque te presentó a la familia y todo iba muy bien pero tú también le sorprendiste con algo Sí, sí ¿Por qué? ¿Qué le hiciste tú? Pues ella me sorprendió con la familia y yo con la maleta Toma ya te llevaste la maleta Muy bien sorpresa a ella sorpresa a tú Oye pues ha ido muy bien porque hoy estamos celebrando tres años Pues claro Pues lo celebramos ahora nos vamos a publicidad y seguimos hablando con ellos Muchas gracias de nuevo con ustedes les informamos de la hora quedan unos diez minutos para las seis de la tarde y estábamos hablando con una mujer cuya vida ha cambiado dice ella al cien por cien tenía ella una ilusión quería cumplir en el día de su aniversario quería que viniese con ella lo pidió es profeso y lo hemos conseguido el cerro del águila ha venido quería esa mujer que dice Joaquín me ha cambiado y lo ha hecho para bien me lo estaba diciendo ahora mismo aquí en el intermedio y me ha dicho Juan, qué cambio de vida madre mía en fin hace poco dice se fue a ayudar a su hijo a la mudanza y lo eché de menos un montón y él a ti porque él estaba en la mudanza él estaba peor él estaba peor bueno hace tres años que este hombre le devolvió la alegría a esta mujer él se llama Joaquín adelante Joaquín te amaré te amaré te amaré como no está perdido te amaré te amaré como nunca se ha sabido ya se lo y si quieres dejarlo ahí bienvenido toma asiento por favor ¿cómo estás Joaquín? muy bien se te ve muy bien a los dos a los dos se os ve muy bien no solo físicamente que estás bien mejor que antes ¿no? sí gracias a Dios por lo menos igual por lo menos vale o sea que la soledad a ti no te hacía mucho no te afectaba tanto pero dice en casa de un viudo no entra nadie nada el polvo es lo único que entra nada lo único este hombre dice estar muy agradecido a la intercesión del programa para que sea para que se haya provocado esta situación él estuvo con nosotros porque él dice quiero daros las gracias por lo que habéis hecho de corazón porque yo solo y mucha gente en su vida no sabe a dónde ir ni a quién recurrir y de esta manera ¿no? la labor que hace es incomiable pues muchas gracias no sabéis de verdad y nos lo decimos todos pero eso hay que vivirlo y la labor es fantástica porque una persona mayor en mi caso por ejemplo ¿dónde vas? ¿a una discoteca? no porque tú no sabes si esa persona que está allí busca pareja no busca pareja yo qué sé aquí tienes la oportunidad de darte a conocer tú dices tú más o menos lo que buscas y ya sabes que por lo menos la persona que te llama coincide en bastante contigo luego ya he tenido la gran suerte de que el bastante es casi un 100% pues mejor todavía y eso es gracias a vosotros y los chuletones y las otras que no se nos olvidan bueno la cosa Joaquín es que empezasteis a hablar por teléfono tú estabas en Galicia y a los 5 días tenéis la primera cita una cita en la que nos contaba Marina que tú apenas hablaste pero ¿por qué? ¿que te impactó o qué? me impactó pero aparte de eso es que aunque no lo parezca soy un poquito cortado luego ya cuando cojo un poco el paso ya no tanto pero al principio me cuesta te cuesta y claro verla así yo la vi en televisión no es lo mismo aunque yo seguía desde Galicia que tenía que subirme a la terraza para ver coger por internet el programa venga ya sí, sí, sí y arriba y te costaba o sea que tenías que subir arriba para y entonces fue cuando la vi y desde allí fue cuando llamé sí, se dieron muchas cosas hay muchas circunstancias sí, sí que ella tuviera que venir que tú desde Galicia nos pudieras ver claro te parece que el destino también estaba por nosotros también, también sí, lo hemos hablado lo que nunca esperábamos pues sí a los diez días de conocerlo Marina invita a este hombre al cumpleaños de tu sobrina pero atención él te sorprendió porque él se presentó llevando una maleta tú invitas a alguien y viene con maleta y la cosa no bueno después de diez años sola ¿te pareció que ibas demasiado rápido o no? pues no yo siempre le había pensado digo yo por lo menos dos meses tres meses menos que hablando ¿pero tú sabías que venía con maleta? no, yo no sabía cuando ella se fue toda la familia entonces cuando fue a por la maleta ella vino con la maleta y digo ¿qué vamos a hacer? pero ¿era una maleta pequeña o era para varios días? no, era para varios días hombre no te dije ya no te dije ya ¿y aquel papel que ponía empadronamiento eso lo viste? no lo tenía metido dentro eso iba dentro la maleta casi todos los días en casa y el fin de semana? se va bueno desde que trajo la maleta ya se puede decir que vivís juntos ¿no? bueno público Joaquín se llevó la maleta a los diez días de conocerla hay que ser torero no, no y el cerdo del águila es torera también a ver Joaquín que tú nos visitaste nos contaste que a ti te gustaba mucho viajar en tu caravana pero que claro solo no era lo mismo no ¿y ahora qué? viajar acompañado ha cambiado la película ¿no? ya verá que te diga el primer viaje que le pegué ¿qué viaje te pegó? pues 15 días desde aquí desde Anduja a Galicia pasando por todos sitios qué maravilla empezamos porque ella los pueblos y eso como no los conoce yo no me acuerdo de los pueblos salimos de Anduja a Soria a Segovia y a Ávila qué bueno de ahí a Benavente pueblo de Sanabria visitar el castillo de ahí a León visitar León de León a Oviedo allí le di un buen un buen invite llevándola a La Chalana y a Terrastur que te sonará o sea que está viva de milagro luego nos fuimos a Covadonga sí un peli que viene se van a Santipetri en fin que no han parado bueno parece ser que como compañero de baile tú no has sido bailarín nunca tú la acompañas pero ella es que quiere sevillanas quiere bachata quiere quiere de todo bueno los dos son muy activos no tienen tiempo para aburrirse y cómo vive esta gente la vida pues como como loco vive la vida loca ella te presentó inmediatamente a su familia tú tardaste algo más de un año ¿no? sí sí porque como yo había tenido dos parejas anteriores pues mis nietas decían que bueno mi hijo que ya han conocido a la abuelita otra abuela mata el abuelo es una máquina papá bueno pero una de ellas ya me lo dijo dice abuelo estás la tercera que bueno pero encantados todas las familias todos perfectamente o sea que todas las familias encantadas pero eso es lo que ellos cuentan Juan pero no sé sí pero hay algo aquí que podemos ver si los compañeros son tan amables prestar atención aquí hola mamá hola Coquín uy hijo que me alegro mucho de los trajes que lleváis juntas que mi madre por lo menos que yo sepa es lo mejor que la ha podido pasar y nada que sigáis viajando mucho que os quiero mucho a los dos muchos besos que a mí me da esto mucha vergüenza gracias guapo hola somos muy contentos de que os hayáis encontrado con quien compartís vuestras vidas y que después de tres años vayáis a celebrar los programas donde os conocisteis nos alegramos de que estéis juntos en esta etapa de vuestra vida y que sigáis siendo tan felices como hasta ahora os queremos que os lo paséis muy bien en vuestros próximos viajes que sigáis sumando muchos años más gracias un beso gracias adiós bien público pero tenemos que hacer algo que es un aniversario adelante compañero bueno por favor venga el despliegue de noche bueno pues oye que sea el primer aniversario de tres años que vengáis luego a los otros tres o a los dos o a los cinco cuando os dé la gana de estar en vuestra casa Dios quiera que estemos y nos encanta ver que habéis dejado de estar solos que os lleváis tan bien y que estéis disfrutando de la vida porque yo creo que seguramente os lo merecéis enhorabuena prometemos volver muchísimas gracias a vosotros gracias y a todo el programa que soy el equipazo que me 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 muchísimas gracias muchas gracias bueno felices y agradecidos la gente buena es así muchas gracias cerro del águila por venir en el día que hemos cerrado el mes con unos datos estupendos y ahora atención a Eva una profesional que saluda a otra que está en Andalucía directo ¿quién es? encantada Soco López muy buenas tardes Soco López ya está ahí ella atenta muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal compañeros? aquí estamos ya último día del mes y dispuestos a vivir con alegría pues este recorrido que hacemos cada día por Andalucía con otra pareja felicidades a quienes cumplen tres años y que sean muchísimos más muchísimas gracias guapa nuestra pareja tiene también motivos para celebrar Juan Eva veréis viven en una pedanía